Ok, so, muy buenos días a todas y todos. Damos inicio al encuentro de investigación Facultades de Ciencias y Educación. En el día de hoy estamos en la mesa número 2, 29 de octubre del 2020. Hoy tenemos cuatro ponencias. La primera es relaciones que tienen los niños y niñas de cuarto nivel de la EPE con las plantas nativas. La segunda, mercados terapéuticos urbanos de medicina tradicional alternativa en Bogotá. Un caso de investigación interdisciplinaria en ciencias sociales y humanas. La tercera revisión de los líquenes tomentosos de género, de género leptogén, presentes en la colección de herbario forestal. Y damos terminada la sesión con el debate académico de la ONU, la expedición botánica y las plantas medicinales. Entonces damos inicio con la autora Karen Viviana Martínez Baca en su presentación de las relaciones que tienen los niños y niñas de cuarto nivel de la EPE con plantas nativas. Muy buenos días, Karen. Buenos días a todos. Entonces voy a dar inicio a mi presentación. Entonces mi proyecto se titula Relaciones que tienen los niños y niñas de cuarto nivel de la EPE con las plantas nativas. Pertenezco a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Pertenezco específicamente a la línea de profundización de naturaleza, memoria y poder. Entonces pues mi nombre es Karen Viviana Martínez. Muy bien. Entonces en el marco de la práctica formativa de mi carrera surge este proyecto y decidí abordarlo como desde la estrategia metodológica que es la sistematización de experiencias. Entonces, ¿cuál es el origen de este proyecto de investigación? Bueno, en un primer momento para aclarar la sistematización de experiencias me permite construir conocimientos como resultado de las experiencias que tengo como docente y de los estudiantes, lo que permite comprender lo que se ha vivido y lo que se ha aprendido. Hay que aclarar que no se pretendió solamente registrar los hechos, sino que por lo contrario se buscaba realizar una reflexión crítica en torno a las experiencias de la práctica formativa. Esto pues lo baso desde Borjas y desde Cowlich. Entonces, el origen, que es el nacimiento de mi proyecto de investigación, es que iniciamos con la parte de que al pertenecer a la Licenciatura en Pedagogía Infantil en séptimo semestre, entro a una línea llamada naturaleza, memoria y poder. Esto a la par, entro a la práctica formativa. Entonces, en esta línea de profundización, una de las primeras actividades que se comienza a realizar es el reconocimiento del contexto natural de Bogotá y para ello se hizo un curso de certificación ambiental que es ofrecido por la Secretaría de Educación Ambiental. Este se realizó en el humedal Santa María del Lago. Allí se trataron varias temáticas y una de las que me llamó la atención es el conflicto que hay entre las plantas nativas y las plantas introducidas que hay en Bogotá. Posteriormente, esto se hace evidente cuando llego a la EPE, que es la Escuela Pedagógica Experimental, en donde vengo a realizar mi práctica formativa. Esta tiene una duración de dos años. Al llegar al lugar, se hace un reconocimiento del entorno natural y es allí donde observo que el bosque, esta escuela está en su entorno, es un bosque y este bosque precisamente tiene esta problemática y es que en la mayoría son plantas nativas y son plantas introducidas en pocas plantas nativas. Entonces, allí nace mi interés por abordar este tema. Entonces, para poder ver un poco del contexto de la escuela, esta se llama Escuela Pedagógica Experimental, la resumimos en EPE. Esta queda ubicada en la calera, vía la calera, kilómetro 4.5. Entonces, algunos lugares que tiene esta escuela en su entorno es el bosque, como les mencioné, el jardín de las memorias, un lugar donde se puede observar un poco de las plantas nativas que hay allí y demás plantas introducidas. Un jardín donde comienza el nacimiento de varias plantas y después son trasladadas a otros entornos de la escuela. El arenero de coleros, como lo llaman los estudiantes, y la disco, que esta es un lugar que queda un poco más lejano al bosque, es como subiendo una montaña. Entonces, la población con la que se trabajó fue un promedio de 13 estudiantes, ya que como les comenté, este tiene una duración de dos años y muchas veces salían y entraban estudiantes. Entonces, un promedio general son 13 estudiantes. El nivel, allí se les llama nivel a los cursos y con el que se trabajó más que todo fue con el nivel 4, cuarto, y el tiempo. Entonces, el tiempo de intervención, en un principio se logró hablar con el docente titular del curso y me dio un aproximado de dos horas. Sin embargo, al cambio del año ya pude intervenir nomás una hora, a pesar de que pues la práctica formativa tiene una duración de cuatro horas, un día a la semana, pero pues muchas veces las escuelas pues no permiten esta hora total de intervención. Entonces, las limitaciones que se observan con este proyecto de investigación es el tiempo, como les mencioné, nomás se puede intervenir entre dos o una hora. Otro es que es el cambio de los estudiantes y al finalizar el cambio de curso, ya que en un momento en que los chicos cambian a curso quinto, quedo con la mitad de mis estudiantes y llegan nuevamente otros estudiantes que se tuvo que poner en contexto el proyecto en lo que se había realizado. Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones que hubo unos alcances y es que se logra transformar las relaciones que tienen los estudiantes a partir de un proceso pedagógico que se realizó. Entonces, queda como objetivo es identificar la relación que tienen los estudiantes de cuarto nivel de la EPE con las plantas nativas por medio de la observación de estas plantas y otras especies que se encuentran en la escuela de la EPE y su entorno. Hay que aclarar que este proyecto de investigación en la fase ya se encuentra terminado. Entonces, ¿cómo se empieza a abordar esta temática? Se comienza a abordar desde la educación ambiental crítica, en donde Laurence y Clavijo nos dicen que la función del docente es que este tiene que desvelar las problemáticas ambientales que hay en el entorno, en este caso de la EPE, de la escuela. Y muchas veces estas problemáticas no se van a abordar desde un libro, desde el cuaderno o desde la misma aula, ya que pues no se va a poder aprender. Allí se insta es que al docente salga a donde se encuentra esa problemática, en este caso en el bosque especialmente. Se realizan varias actividades que se proponen allí desde la educación ambiental crítica, en donde muchas de ellas son hacer recorridos a los diferentes lugares que mencioné anteriormente de la EPE, a tener las clases en el bosque, a comenzar a sentir cada uno de los elementos del bosque y así mismo aprender lo que es las plantas nativas, las plantas introducidas y aprender específicamente sobre cuatro plantas nativas que habían en el bosque, que fue el sangregado, el vainillo, abordamos sobre el pino, que es una planta introducida, el roble y en este momento se me va el otro árbol. Se abordan entonces estos cuatro árboles, y se realizan diferentes procesos pedagógicos alrededor de esto. Entonces aquí pueden apreciar diferentes actividades que se fueron realizando con los estudiantes. Entonces, en un primer momento, las relaciones que se comienzan a identificar es la destrucción-dominación. Entonces, esta es entendida desde Gudinás como aquella destrucción ambiental que muchas veces es aceptada por la misma población. Esto se observa porque, a pesar de que ya en la EPE se habían abordado varios proyectos alrededor de las plantas nativas, los estudiantes aún continúan dañando estas plantas nativas. Entonces, también entendemos esa dominación que hay como hacia el entorno natural y que, pues, muchas veces es destruida por parte de los estudiantes. Entonces, una de las evidencias que vemos allí es en los diarios de campo, que se tienen y nos dicen en el primer recuadro. Una vez terminada la conversación, comenzamos a caminar de regreso a la escuela, bajando la montaña que era donde se encontraba la disco. Había varios frailejones en el piso, específicamente en el camino por donde pasaban todos. Y en ese momento todos los estudiantes lo pisaron para continuar quedando la planta en mal estado. En esto, un poquito de contexto en este fragmento del diario de campo es que nos encontramos en la disco, precisamente, y al ver allí varias plantas empezamos a hablar sobre los frailejones. Y allí los estudiantes me decían cuál era la importancia de este, su función en el ecosistema, lo importante que era mantenerlos. Entonces, se observa que los estudiantes tenían pleno conocimiento de lo que eran los frailejones y su importancia. Sin embargo, cuando comenzamos a descender de la disco, es allí donde encontramos a este frailejón que estaba en el suelo. Y los estudiantes, en vez de rodear el frailejón, deciden pasar sobre él y pisarlo. Entonces, vemos que destruyeron el frailejón. En el segundo recuadro, vemos que en un momento me encontraba hablando con el docente titular y la jardinera se acercó y le comentaba al director de nivel cómo los estudiantes dañaban el jardín frente al salón, desenterrando las plantas, la deshojaban simulando que la regla eran hachas y quitando los pétalos de algún árbol pequeño que estaba en crecimiento. Entonces, esto muchas veces lo hacía no solamente el nivel 4, sino otros estudiantes también de allí de la EPE. Entonces, vemos cómo está esa parte de destrucción y dominación de los estudiantes frente a la naturaleza. Esta es la primera relación que se logra identificar. Pasamos a la segunda relación que se identifica. Cabe aclarar que estas relaciones se identifican durante el proceso de indagación y se ratifican en todo el proceso pedagógico que se va realizando. Entonces, esta relación recreativa-aventurera se entiende un poco desde Ortegón y Bonilla en la parte de recreación, que es como ese sentimiento de placer, dicha y bienestar, que muchas veces se dan en el tiempo libre, en el juego, y puede darse de manera individual o con sus pares. Y la parte aventurera la podemos entender desde Beltrán, en donde nos habla de que son esas acciones físicas en la naturaleza que requiere de una motricidad. Muchas veces es deslizarse sobre los suelos y estas conllevan un nivel de riesgo. Entonces, los estudiantes ven a la naturaleza como un reto. Bien, entonces, vemos que esta relación es la satisfacción de las necesidades emocionales y recreativas. Entonces, estas imágenes, como lo pueden apreciar, en la primera imagen, uno de los retos, y es lo que a ellos más les encanta, es escalar. Entonces, aquí vemos que esta escalada se tenía que hacer para poder llegar a la disco, que quedaba casi que en lo alto, pues, de una pequeña montaña. Y en la parte de abajo, vemos como la parte recreativa, en la imagen de abajo, en donde los estudiantes jugaban individual o con sus pares, y les encantaba construir chozas, como la que estamos viendo aquí, esta es una choza, que los estudiantes construían con elementos que iban encontrando en el entorno. Entonces, vemos que esta relación era muy fuerte en casi la mayoría de los estudiantes de la EPI. Entonces, una de las evidencias, está en el primer recuadro, que nos dice un estudiante. Bueno, el recuerdo que tengo en el bosque es cuando íbamos con cartones bajando a la montaña, y era chévere porque era una competencia de cartones. Ese es el recuerdo que tengo del bosque. Esto es lo que nos dice uno de los estudiantes. Entonces, vemos una de las actividades que hacían en el bosque, y otro que nos expresa un estudiante es, un recuerdo de la EPI, que es muy bonito, es que yo siempre escuchaba pájaros, veía ardillas, veía diablitos en las matas saltando como locos, y me gustaba mucho. A diablitos a ellos les llama un animal que hay allí en la escuela. Entonces, vemos que están las dos partes, la parte recreativa y la parte aventurera, en donde también podían sentarse, observar y apreciar lo que era el entorno natural. Muy bien. Y a partir de ese proceso pedagógico que se va realizando, entonces, en un primer momento se observan dos relaciones. La destrucción-terminación, y en un segundo momento la relación de recreativa-aventurera. Sin embargo, con el proceso pedagógico que se realizó con los estudiantes, en donde iban conociendo los árboles, iban conociendo la importancia de esto, los beneficios que traían al ecosistema, a los animales en general, a todo, nace una tercera relación. Y esta se titula relación de reciprocidad. Esta se entendía desde Marañón como esa relación que comienza a construir el sujeto en reconciliación con el entorno natural. Entonces, cuando comienza a hacer esa relación de reconciliación, comienza a hacer varios cambios en sus prácticas y en su vida. Y desde Mauss nos dice que en esa relación está muy presente lo que es dar, recibir y devolver. Entonces, teniendo en cuenta esto un poco, se comienzan a observar algunos aspectos de esta relación. En el primer recuadro nos dice, en ese momento, ok, esto hace parte un poco de cuando se estaba haciendo la parte de indagación y si les preguntaba si había alguna problemática en el bosque. Y eso es lo que me dicen los estudiantes. En ese momento se les preguntó si conocían las plantas que había en el bosque a lo que respondieron que sí, que el pino. Seguramente les pregunté si había algo malo con el bosque o algo que le afectara. En ese momento los estudiantes respondieron negativamente, dijeron, no hay ningún problema con el bosque. Otro niño dijo, sí, así está bien como está. Entonces vemos que hasta el momento, en ese momento los estudiantes no tenían un conocimiento de las afectaciones que había en el bosque por las plantas introducidas que habían en el lugar. Y después de todo esto vemos en el segundo recuadro que dice, primero que todo yo no conocía ninguna planta. Yo, cuando la profe me explicó, yo le puse mucha atención y conocí ya al sangregado, al vainillo, a uno que se llama roble y conocí a otros más. Y a mí me encantó porque fue muy bonito hacer eso con la profe. Entonces después de todo ese proceso, luego comienzan a conocer las plantas nativas y algunas otras plantas introducidas que se encontraban en el lugar. Otra evidencia que observamos es que los estudiantes, a pesar de que tenían esa parte de relación de destrucción-dominación, comprendían muy bien que las plantas son un ser vivo, que nos dan oxígeno, que nos dan vida, que nos dan alimento y que pues en sí el ser humano depende de la naturaleza y de estas plantas. Sin embargo, había allí esta relación. Entonces una de las actividades que se realizó, como lo vemos allí en el segundo recuadro, fue la elaboración de unas tablas que tendrían el nombre de algunas plantas nativas que estaban creciendo en el bosque de la escuela. Estas se realizaron en conjunto con el nivel 10, un grupo allí de unos estudiantes allí de la EPE, quienes tenían un proyecto sobre el cuidado de las plantas nativas de este lugar. De esta manera, con las tablas, los demás estudiantes y padres de familia podrían identificar las plantas que habían. Entonces vemos en las imágenes, en una de las imágenes, la construcción de estas. Sin embargo, algo que sucede es que al finalizar la construcción de estas tablas, los estudiantes comienzan a gritar injusticia, injusticia, no dañen las plantas. Y por voluntad propia, después de construir esta frase, comienzan los niños a hacer un recorrido por toda la escuela, gritando esto, diciendo la inconformidad que tenían, al ver cómo sus otros compañeros estaban dañando estas plantas. Entonces vemos ahí como un poco de parte de esa relación que es dar, recibir y devolver, con la parte de la relación de reciprocidad. No podemos decir que los estudiantes ya tienen una relación plena de reciprocidad, sino que se comienzan a observar algunos aspectos de esta. Finalmente, entonces, ¿qué concluimos? En un primer momento, se identifican dos relaciones en el grupo, relación de destrucción, dominación y recreativa aventurera. Una segunda conclusión es que los niños y niñas de nivel 4 construyeron una nueva relación con las plantas nativas en torno a la reciprocidad, ya que ahora las identifican y comprenden la importancia de estas en el bosque de la escuela. Y una tercera conclusión es que los estudiantes no solo tienen una relación con la naturaleza, por el contrario, tienen tres tipos de relaciones en determinados momentos. Y estas relaciones comienzan a coexistir una con otra. Vemos que estas relaciones se identifican de forma grupal y pues no individual. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención. Este sería mi proyecto de investigación. Ok, Karen, muchas gracias. Muy interesante. Ok, vamos a seguir con la agenda. Tenemos a la presentación del profesor Omar Alberto Garzón con Mercados Terapéuticos Urbano de Medicina Tradicional y Alternativa en Bogotá, un caso de investigación interdisciplinaria de ciencias sociales y humanas. Muy buenos días, profesor Omar. Muy buenos días, profesor Jason. Buenos días para todas y todos los asistentes. Voy a proyectar como apoyo, pero voy a fundamentalmente... ¿Ya? Sí, señor. Voy a hacer una lectura de mi texto que construí para el evento. Perfecto. La interdisciplinaridad. Bueno, mi trabajo se llama Mercado Terapéutico Urbano de Medicina Tradicional y Alternativa en Bogotá, un caso de investigación interdisciplinaria en ciencias sociales y humanas. Mi nombre es Omar Alberto Garzón Chiribí, soy profesor de la universidad y en ciencias sociales de la Facultad de Ciencias de Educación. La interdisciplinaridad, como enfoque de investigación en ciencias sociales y humanas, en el campo académico acarrea un conjunto de cargas teóricas, metodológicas, morales y políticas. Teóricas, toda vez que es recurrente la búsqueda incesante de literatura que permite el acercamiento a definiciones y problemas que implica su puesta en práctica en la construcción de enfoques epistemológicos. Metodológicas, porque en ciencias sociales y humanas, la pregunta por la forma como se lleva a cabo la investigación interdisciplinaria preocupa a los investigadores sociales quienes, en su interés permanente a innovación, exploran y ponen a prueba distintos recursos metodológicos. Morales, porque aquello que se investiga tiene más o menos valor si el enfoque empleado es o no interdisciplinario. Y políticas, porque dentro del listado de condiciones de calidad exigidas por el Estado colombiano de las universidades para su acreditación, se pondera positivamente que se referencia en la investigación interdisciplinaria como parte de la serie de investigación de las instituciones, su pena de ser evaluada negativamente. Motivada por este conjunto de incertidumbres, tensiones y debates en la investigación de corte interdisciplinario en el ámbito universitario, esta ponencia presenta manera de estudio de casos en la investigación adelantada sobre el mercado terapéutico urbano de medicina tradicional y alternativa en Bogotá. Asimismo, esto constituye un aporte teórico y metodológico tanto a la investigación interdisciplinaria interdisciplinaria en la universidad como al campo de estudios de la salud y la enfermedad con enfoque intercultural, ámbito desde el cual se entiende la proyección social de esta investigación. Como un simple hecho, la interdisciplinaridad responde al fracaso de la experiencia para estar a la altura de sus propias expectativas. En epígrafe, comienzo. Esta ponencia hace parte de una reflexión del enfoque teórico y metodológico desde el cual oriento mi trabajo, servicios de cuidados de la salud y atención de la enfermedad en Bogotá basados en medicina tradicional y alternativa y terapias no convencionales. Estas denominaciones, debo decir, son denominaciones de la Organización Mundial de la Salud para referirse a estas prácticas, la cual se encuentra institucionalizada en el 6DC de la universidad. La misma, asimismo, corresponde a una segunda fase de un proyecto de investigación que dio como resultado mi tesis doctoral en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, titulada Mercado Terapéutico Urbano de Medicina Tradicional Alternativa y Terapias No Convencionales. Estos trabajos se inscriben en una línea de investigación que adelanto desde mi pregrado, cuyo objeto de indagación inicial fue la mediación comunicativa de las prácticas curativas de chamanes indígenas en la Orinoquía y la Amazonía colombiana y que, posteriormente, transitó hacia el análisis del uso de estas medicinas en espacios urbanos de una ciudad como Bogotá. Aquí mostraré cómo la opción por el enfoque interdisciplinario ha permitido modelar mi objeto de investigación de distintas madreneras y en distintos momentos. De otra parte, intentaré responder a los interrogantes planteados por los organizadores de este encuentro. ¿Por qué es tan importante investigar este tema? ¿Cuál es la necesidad de investigar y cómo contribuye a la proyección social? Uno, el fundamento teórico. Entonces, algunas aproximaciones al enfoque interdisciplinario. En primer lugar, debo afirmar que llevar a cabo investigaciones desde un enfoque interdisciplinario en ciencias sociales demanda un descentramiento de la subjetividad de quien investiga. Esto porque nuestra mirada sobre el objeto de indagación suele estar condicionada por nuestras afinidades ideológicas, morales, políticas y disciplinares desde las cuales iniciamos nuestras investigaciones. Mi experiencia investigativa me ha permitido observar que la selección de un objeto de indagación está relacionada con este tipo de afinidades y que se debe recorrer un largo trecho para liberar al objeto de nuestras pasiones. No importa si los manuales de investigación y los debates sobre la objetividad y la cientificidad de investigación se cansen de señalarnos el camino correcto. Al respecto, como lo se lleva la Foucault, reír, a comillas, reír, detestar y deplorar son tres pasiones e impulsos que tienen en común el ser una manera no de aproximarse al objeto, de identificarse con él, sino de conservar al objeto a distancia, de diferenciarse o de romper con él, de protegerse de él por la risa, desvalorizarlo por la deploración, alejarlo y finalmente destruirlo por el odio. Por detrás del conocimiento de una voluntad sin duda oscura, no de traer el objeto para sí, de asemejarse a él, sino por el contrario, alejarse de él y destruirlo. Por ello, es necesario alcanzar un cierto asombro por aquello sobre lo cual investigamos, un alejamiento prudencial que nos permite observar su materialidad y su crueldad. Bajo esta idea, la mirada del sujeto sobre su objeto de bien interdisciplinario. Con este argumento indico que no es la interdisciplinaridad como enfoque teórico y metodológico la que condiciona nuestra mirada sobre el objeto, sino nuestra capacidad de centramiento. Esto, como podemos imaginar, implica un grado de maduración en nuestro ejercicio investigativo. Esta es una de las razones por las cuales la interdisciplinaridad no puede ser considerada una nueva ola, sino una actitud subjetiva para la investigación. En segundo lugar, resulta importante mencionar que la interdisciplinaridad como opción no es reciente. Algunos de los autores consultados para la elaboración de este texto concuerdan en señalar que la emergencia de la interdisciplinariedad como una opción de investigación se remonta a la posguerra. Incluso Wiedelfeld sugiere que en el Tratado de la Naturaleza Humana de Hume hay ya un claro intento de integración investigativa, cuando el filósofo articula el estudio de los temas morales con la filosofía experimental. Sí, añade este autor, la interdisciplinaridad se piensa como la posibilidad de desarrollar y mejorar la ciencia al hacer que los conceptos y los conocimientos de una disciplina contribuyan a los problemas y teorías de otro. Para Uribe, esta es una investigación que hacen sobre la interdisciplinaridad en la Universidad Javriana, el movimiento a favor de la interdisciplinaridad surgió alrededor de una serie de preocupaciones emanadas de ciencias naturales y formales y epistemólogos de las ciencias. Este también es un acuerdo entre investigadores de este enfoque. El reconocimiento que la interdisciplinaridad se gestó en las ciencias naturales, de manera particular con Thomas Kuhn en su obra La estructura de las revoluciones científicas. Trabajo que puede ser considerado un ejemplo paradigmático de integración disciplinario cuando desarrolla un enfoque históricamente informado para el estudio de la ciencia. Autores posteriores como el sociólogo y filósofo francés Edgar Morin, el físico rumano Basarap-Mittelescu, el físico austriaco Eric Katz y el psicólogo suizo Jean Piaget, preocupados por la fragmentación de la investigación en las ciencias sociales, le dan carta de nacimiento a la interdisciplinaridad. En las ciencias sociales, el sociólogo norteamericano Emmanuel Ballenstein conforma en 1993 la comisión Gulbenkin que elaboró un informe cuya finalidad fue ubicar el lugar epistemológico de las ciencias sociales, su contribución al cambio social, sus modalidades de institucionalización y sus perspectivas para el tránsito hacia el siglo XXI. Si bien la emergencia de la interdisciplinaridad no es nueva, lo que sí resulta novedoso es que, comillas, la interdisciplinaridad se ha convertido, si no en un objetivo en sí mismo, en gran medida en un requisito previo para que los proyectos científicos se consideren innovadores y bien informados. Y en tercer lugar, un interrogante que asiste a quienes nos interesamos por este enfoque es su definición de su método o metodología de investigación. Al respecto, hay que señalar que en la búsqueda de una definición cómoda es seguro encontrarnos con otros términos como transdisciplinaridad, multidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, cross-disciplinarity o polidisciplinaridad. En la definición de cada uno de estos términos, de seguro el punto de arranque es la superación de las disciplinas. Sin embargo, como mostraré en mi trabajo, la investigación desde alguno de estos enfoques requiere tener un pie en las disciplinas. En esta línea de pensamiento, Uribe señala que lo que sí es claro es que es necesario superar la unidisciplinaridad, lo que no significa descartar o menospreciar las disciplinas en su individualidad. Ellas son la piedra angular sobre la que se ha de edificar una auténtica inter- y transdisciplinaridad. Por eso es preciso conocer a fondo la historia de las disciplinas, sus fundamentos epistemológicos, sus métodos, sus procedimientos y sus logros. Solo ello permitirá establecer un diálogo científico riguroso y fructuoso sobre los problemas que se quieren resolver. Si estamos de acuerdo con lo anterior y consideramos que la preferencia por uno u otro término parece ser cuestión de escuela, de tradición pero no de esencia, la interdisciplinaridad es la construcción o producción de conocimientos que requieren una mirada múltiple para la superación de perspectivas unidisciplinares frente a problemas que demandan visiones holísticas. En esta línea de pensamiento la interdisciplinaridad se define como una práctica investigativa, integradora, colaborativa y de ensamble entre disciplinas. Metodológicamente la interdisciplinaridad explora, reflexiona, pone a prueba, acoge métodos de trabajo de distintas disciplinas buscando con ello construir aparatos cibernéticos con los cuales ampliar su mirada sobre las dimensiones sociales, culturales, ecológicas de un determinado problema. Esta opción incide, como lo señala la investigación social de segundo orden, en la mirada del observador y lo convierte en objeto de su propia indagación. Con lo dicho a este punto, quiero mostrar que la interdisciplinaridad demanda una agenda de investigación académica y política donde se considere la subjetividad del investigador, las trayectorias de investigación interdisciplinaria, la construcción de nuevos problemas, la comprensión de la interdisciplinaridad como un ejercicio colaborativo, integrador y ensamble para la producción de conocimiento y finalmente de un diálogo de saberes para interlocutar con las comunidades interesadas en ser colaboradoras en los proyectos de investigación que involucran procesos sociales sincrónicos. Dos, la metodología, aquí la construcción ya del problema. Le doy mi formación en investigación en la universidad pública. Mi pregrado lo cursé en la Universidad Distrital de Bogotá, mis posgrados en la Universidad Nacional de Colombia. La primera me brindó la posibilidad de conocer de cerca la comunidad indígena psicoana de Puerto Gaitán, donde adelanté mi primer ejercicio investigativo en temas de medicina tradicional. Resulta un tanto exótico que, por decirlo de alguna manera, en una facultad de educación y en un programa de licenciatura se pudiera motivar una indagación sobre cantos de curación en un chamán indígena. Esto podría ser una muestra de las virtudes interdisciplinarias poco reconocidas de la formación en educación y de la pedagogía en la universidad distrital. Cursé mi posgrado en lingüística aplicada a lenguas indígenas y criudas de la Universidad Nacional de Colombia. A pesar de ser una maestría disciplinar, me gradué con una investigación orientada a un estudio de una lengua ritual, la lengua Ayagé, empleando el enfoque en la etnografía del habla y la comunicación. Este hecho también resultaba incómodo para una maestría de tradición disciplinar, pero que para esa corte había decidido abrir una línea de investigación en sociolingüística. De tal suerte que cuando sustenté mi tesis, se me inquirió con la frase «Ese no es un trabajo de lingüística». Estuve de acuerdo con este alegato. En efecto, mi tesis adoptó el modelo analítico interdisciplinario de la etnografía del habla, enfoque que pude aplicar gracias a las fuentes teóricas de la lingüística. Posteriormente fui aceptado en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales en la misma universidad. Allí continué mi investigación relacionada con la medicina tradicional indígena, pero con una variante. Mi trabajo de campo, que hasta la fecha lo había adelantado en el pie de Monte Amazónico y en la Oroinicuilla, lo trasladé a dos ciudades principales, Bogotá y Medellín, y a una ciudad intermedia, Mitú. En estas ciudades enfoqué la investigación en los usos y prácticas de medicinas tradicionales indígenas, en contextos urbanos y de frontera de colonización. La pregunta de investigación planteada fue cómo se producen, apropian y reproducen las prácticas de medicina tradicional mestiza en tres escenarios urbanos, Bogotá, Medellín y Mitú. Al iniciar el trabajo de campo, pronto me percaté que había algunas variables similares en los tres escenarios. La primera tenía que ver con una práctica de hibridación y convivencia de tradiciones médicas y terapéuticas de orígenes disímiles, cuyo fin último tenía que ver con lograr el éxito de la curación o cumplir con la promesa de la curación. La segunda, que este pluralismo terapéutico era convergente en una ciudad como Bogotá. De tal suerte, realicé un ajuste a mis pretensiones de trabajo de campo y me enfoqué en la ciudad de Bogotá. Y la tercera, que estas ofertas de cuidado y atención de la salud y la enfermedad podrían ser estudiadas como un mercado terapéutico. El concepto de mercado terapéutico me lo había sugerido el profesor Jorge Márquez, quien ha estado dedicado a indagar entre varios temas de la historia de la medicina en Colombia y a las prácticas de curanderismo desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. El concepto fue introducido originalmente por historiadores anglosajones de la medicina y su versión en lengua inglesa es Medical Marketplace o Medical Market. El reto investigativo consistió entonces en introducir un concepto de la historia de la medicina en un estudio con enfoque antropológico y etnográfico. Siguiendo la línea argumentativa sobre las posibilidades que brinda para la investigación en el enfoque interdisciplinario, se trataba de realizar un ensamble teórico que permitiera construir una mirada novedosa a un problema que no había sido tratada desde esta óptica, máximo cuando las discusiones sobre la relación entre salud y mercado estaban enfiladas a denunciar esta relación como políticamente incorrectas. De tal suerte, el ensamble analítico debía superar esta dicotomía y mostrar que, en efecto, estas terapéuticas estaban inscritas en una relación de demanda y oferta, lo cual no implicaba el menosprecio por sus virtudes curativas. Los resultados. El ensamble teórico. Tomada la decisión analítica y con un caudal de información de campo recolectada, procedía a identificar el cuerpo conceptual que debía abordar. El primero, evidentemente, era el del mercado terapéutico. Si bien adelanté una reducción exhaustiva, la literatura existente estaba limitada a los estudios históricos. Por la ruta de la sociología a los mercados locales, el trabajo de Thompson, quien hace un análisis de los mitos del mercado de medicinas naturales y cómo las narrativas de sus consumidores están permeadas por los mitos que crea el mercado. Sin embargo, fue decisiva una lectura del concepto desde los teóricos de la economía, en particular las definiciones de Stiglitz, para contar con una definición de mercado. Según este autor, una condición necesaria a los mercados es que asignan los bienes a quienes quieren y pueden pagar el máximo por ellos. Si bien las categorías sugeridas por la sociología de los mercados y por la economía me brindaban un soporte teórico para explicar el funcionamiento de los mercados, apareció una pregunta a la investigación que no se resolvía con las anteriores teorías. Si en un mercado se compran y venden determinados objetos, en un mercado terapéutico de qué se adquiere y qué se oferta, para abordar este interrogante recorrí a mi formación disciplinaria en lingüística, de manera particular empleé la teoría de los actos de habla, de la pragmática, del lenguaje, la cual apliqué a un objeto común a toda relación terapéutica, la curación. De acuerdo con el teórico de la medicina del francés George Cangellent, la curación es considerada, comillas, como un acontecimiento en la relación entre el enfermo y el médico y aquello que el primero espera del segundo, pero no lo que obtiene siempre de él. De esta manera y por esta ruta de análisis pude argumentar que lo que simbólicamente se intercambia en los mercados terapéuticos estudiados es la promesa de la curación, no por otra razón se acude a sus servicios. Esta batería de conceptos me permitió construir y proponer un concepto más robusto y con el cual podía hacer la interpretación del archivo construido en terreno. Este fue el mercado terapéutico urbano. De esta manera se produjeron categorías para caracterizar las modalidades de prestación de servicios terapéuticos existentes en Bogotá y los usuarios y sus motivaciones para pagar por ello. Aunque es más robusto y amplia este cuerpo conceptual en la investigación, por raspones de espacio, aquí solo presento como esta parte. Hasta este punto mi exposición articula varios elementos que considero importantes resaltar para mostrar la pertinencia de un estudio interdisciplinario. Uno, la opción de los sujetos en la selección de sujetos de investigación y su capacidad para tomar distancia del mismo. Para mí era difícil considerar que estas prácticas hacían parte de un mercado. Dos, la importancia de abordar otros campos disciplinares y hallar en los mismos conceptos útiles con los cuales ensamblar marcos teóricos que permitan miradas holísticas de un objeto de investigación. Tres, la importancia de no despreciar las disciplinas como lugar de entronque para producir nuevos conceptos. Cuatro, la relevancia del trabajo de campo para este tipo de investigaciones, para la construcción de archivos vigorosos con los cuales soportar la argumentación. Y cinco, la elaboración de estados del arte que permitan identificar vacíos en la producción del campo de investigación abordado. Si bien esta experiencia investigativa que valoro como interdisciplinaria no agota el objeto, al menos deja abiertos nuevos interrogantes de trabajo y una mirada novedosa a un problema. Creo que esa es la intención del enfoque de investigación. Conclusiones, porque es importante, considero que hay dos asuntos que hacen importante este tipo de investigaciones. y la primera tiene que ver con la necesidad de reflexionar sobre el papel que cumple la medicina tradicional, alternativas y terapias no convencionales en el cuidado y la atención de la salud y la enfermedad en una sociedad donde los servicios médicos de la medicina diplomada oficial es valorada de manera negativa socialmente. La segunda, porque es importante entablar diálogos de saberes tanto con los terapeutas alternativos y holísticos como los usuarios de estas ofertas de manera que se hagan visibles prácticas culturalmente marginalizadas y señaladas por ser poco o nada científicas pero que hacen un aporte importante a la cultura terapéutica. Ahora bien, desde la óptica del mercado el estudio de estas prácticas permite apreciar la manera como estos saberes se actualizan en contextos urbanos con lo cual logran vigencia. ¿Cuál es la necesidad de investigar? Ante la emergencia de nuevas y hibridas ofertas de medicina tradicional alternativa es necesario reconocer la manera como se producen, reproducen y apropian en contextos urbanos y su efecto sobre la cultura y sobre la manera como las mismas construyen alternativas ecológicas para la ciudad. La investigación dejó ver entre muchos aspectos que los usuarios de este mercado terapéutico no solo acuden en busca de la promesa de la curación sino que también construyen comunidades de afecto sustentadas en visiones de mundo que propenden por el cuidado del ambiente entre otras causas. En ese sentido estas prácticas suelen ser alternativas vitales que politizan el cuidado de la salud y la atención de la enfermedad. En cualquier caso es necesario señalarlo hay matices políticos a su interior que hay que observar y valorar con cuidado. Pero de manera general la necesidad de investigar sobre este tema permite observar ciertos rumbos culturales en los grupos sociales que contribuyen a comprender sus maneras de actuación en otros ámbitos de la ciudad. ¿Cómo contribuye su investigación a la proyección social? La proyección social de la investigación puede ser valorada por la manera que la misma aporta la comprensión y construcción de nuevos sentidos sociales a partir de los cuales individuos y sus comunidades generen políticas sociales que mejoren y o transformen su condición vital. En este sentido una investigación como la que aquí se expuso toma como punto de partida el estudio de las prácticas de cuidado y de la salud la atención de la enfermedad para estudiar la relación de los individuos con los saberes médicos terapéuticos distintos a los de la medicina diplomada oficial. Por esta vía además de caracterizar estas prácticas la investigación se adentra en el tema como el dolor y el sufrimiento como aspectos relacionados con la producción de subjetividades en sociedades gobernadas por un modelo económico y social que reduce la posibilidad de construir proyectos de vida consentida. En cuanto a la construcción de conocimiento de esta investigación ejemplifica una ruta de trabajo interdisciplinario de carácter colaborativo donde los participantes de la investigación terapeutas y usuarios de medicinas tradicionales son pensados y vinculados como colaboradores y los ensambles teóricos recurren al uso de categorías de disciplinas que no necesariamente corresponden al campo investigado. Si bien quien presenta esta investigación desempeña su ejercicio profesional y de formación en la facultad de educación ya con esto cierro esto no demerita que esta experiencia aporte elementos teóricos y metodológicos que puedan ser aplicados en la formación de educadores y de manera particular en la generación de investigaciones interdisciplinarias que articulen la educación y la pedagogía con los cuidados de la salud. La revisión del estado del arte sobre investigación interdisciplinaria adelantada para la elaboración de esta ponencia muestra la necesidad de la ampliación de las políticas de investigación interdisciplinaria de nuestra universidad que promuevan la colaboración entre investigadores y programas. Considero que una política de investigación en esta dirección además de ampliar nuestra relación con el conocimiento nos permite aminorar nuestras angustias teóricas metodológicas morales y políticas frente a la interdisciplinaria. Con este texto finalmente espero responder a la pregunta de algunos colegas de la universidad que siempre incrempan por el lugar de la interdisciplinaria en nuestros programas y en particular nuestro programa de licenciatura en ciencias sociales. Muchísimas gracias. Espero haber sido respetuoso con el tiempo. No, está perfecto profesor solo dos minutos pero perfecto. Muy interesante profesor Omar a la audiencia las preguntas que pueden ir surgiendo podemos escribirlas en el chat y ahora las nueve y media que tengamos nuestra discusión les preguntaremos a nuestros ponentes igual habrá una discusión entre ellos entre nueve y diez y diez y media. Siguiendo nuestro programa vamos con la tercera ponencia a cargo de Leonardo Romero Viviana Cárdenas y Robert Locking acerca de la revisión de los líquenes tormentosos del género. Muy buenos días. Muy buenos días a todos dame un segundo ya la Muy buenos días Omar lo puedo molestar para dejarte presentar presentando sí, sí, sí profesor Omar profesor Omar profesor Omar profesor Omar una pregunta es que está compartiendo profesor Omar profesor Omar profesor Omar profesor Omar si el siguiente ponente comparte pantalla se logra desplazar a esta presentación ¿Se puede compartir igual? Sí. Pero no veo. Ah, sí, ya estoy bien acá. Ya, sí, tiene razón. Muchas gracias, Karen. Ya, ya, ya lo intenté. Sí, sí, señor. Pero no, ya, ya pudimos. Muchas gracias, profe. ¿Qué pina está proyectando todavía? Ya, ya. Dame un segundo, ya la estoy intentando compartir. Me quiero disculpar con ustedes de antemano, es que me encuentro haciendo un trabajo en campo y conseguí un espacio, pues, cerca a una carretera, entonces van a escuchar muchos sonidos de tractomulas y esto, porque no fue posible, pero ya, y el internet, pues, también es un poco complicado, pero ya, ya soluciono. Ya está compartiendo. No, todavía no. No, todavía no es un poco complicado, pero ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, 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 no. El profe me va a reconectar de nuevo. Ok. Si gusta, profesor Leonardo, podemos seguir con la siguiente y lo dejo de cuartas. Bueno, profe, no hay problema, mientras yo acá soluciono este problema, porque esta mañana proyecté, pero ya ahorita no, no sepa qué pasó. Sí, ya, 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 ya. Discúlpeme, profe, ya intento reconectar. Bueno, no, tranquilo, no hay problema. Y dale. Exacto, listo. Entonces, vamos a dar continuidad con nuestra otra ponencia, que es la revisión de los líquenes. Ah, no, mentiras, es el debate académico de la ONU, la expedición botánica y las plantas y Román Darío Estrada. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Entonces, sigamos con ustedes y luego cambiamos. Muy buenos días. Perfecto, Jessica. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Si me escuchan, por favor, me confirman y si ven también mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, nosotros pertenecemos al grupo de investigación que se llama Sinestesia. Los investigadores son Nelson Armesto, Román Estrada y Jessica Martín, quien les habla. La ponencia que vamos a presentar hoy se titula El debate académico de la ONU, la expedición botánica y las plantas medicinales, una excusa para el aprendizaje colaborativo y su recorrido histórico. Entonces, bueno, ¿de qué se trata nuestra investigación? Nosotros vamos a trabajar respecto al aprendizaje colaborativo, la construcción del conocimiento desde el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje permite o da la oportunidad a los estudiantes de construir el conocimiento y esto lo vamos a hacer a través de proyectos interdisciplinarios. Estamos trabajando en las áreas de ciencias naturales, humanidades y sociales. Todo esto con la idea de que el estudiante pueda ayudar a construir su conocimiento de una forma con el estudiante estudiante y de la misma forma maestro estudiante. El aprendizaje colaborativo es un modelo pedagógico que proporciona a los estudiantes la construcción del conocimiento con ayuda del otro. El aprendizaje colaborativo se basa en varias corrientes pedagógicas, como por ejemplo la psicología humanística de Carl Rogers, donde nos habla que el estudiante es el actor principal de su conocimiento y se involucra en lo que quiere aprender. Lo mismo en la teoría de Vygotsky y la teoría de Piaget, donde nos habla que es una teoría social y el aprendizaje es algo social y constructivista. Los estudiantes aprenden también de su entorno. También podemos hablar lo que es el aprendizaje colaborativo se basa en el aprendizaje por observación, o sea que básicamente todo ese aprendizaje es modelado por los demás, o sea uno aprende lo que está viendo. Y es importante que nosotros en nuestra investigación quisimos hacer inicialmente un recorrido histórico por la educación de Colombia. Nosotros nos dimos cuenta que desde hace muy poco tiempo empezó a trabajarse el aprendizaje colaborativo como una estrategia de aprendizaje. Entonces nuestro trabajo inicia con eso, en hacer un recorrido histórico sobre la historia o cómo ha venido siendo la educación en Colombia. Para llegar a la conclusión que el aprendizaje colaborativo es una estrategia importante que permite el aprendizaje y los estudiantes. ¿De qué manera lo hicimos? Lo hicimos con dos propuestas. La primera propuesta se llama el debate de la ONU, que este debate de la ONU es una estrategia que permite que el estudiante desarrolle y afiance la argumentación y la competencia comunicativa. Entonces se trabajó, estos dos trabajos que hicimos se trabajaron en el ciclo 5 del Colegio Diego Montaña. Y hicimos también otro proyecto al mismo tiempo que se llamaba la expedición botánica, que nos trataba de hablar sobre todo el recorrido histórico que se tuvo en la expedición botánica para llegar a hablar sobre la importancia de las plantas medicinales y de su uso actualmente y aplicando el conocimiento biológico y químico. O sea, estábamos aprendiendo el área de biología y química mediante el estudio de las plantas medicinales. Todo con el objetivo de poder hacer una transformación de las plantas y obtener también la preparación de productos tanto cosméticos como medicinales. Esta investigación ya está en fase terminada, estamos en el momento de la fase de publicación y difusión y ya estamos presentando los resultados en este congreso. Seguimos con la contextualización. Bueno, en lo que respecta a la contextualización de esta investigación, este grupo tiene por nombre Sinestesia, surge en el Colegio Diego Montaña Cuellar, que se encuentra ubicado en la localidad Quinta, específicamente Usme. Se realiza con la población de ciclo V, que son estudiantes específicos de X y XI de la educación colombiana. Se realiza desde el fortalecimiento de los proyectos de aula, que se mencionaron en anterior ocasión, precisamente para construir, proporcionar y realizar la interdisciplinaridad a través de los proyectos de aula para volver más apetecibles los gustos de los estudiantes por generar conocimiento. Siguiente, por favor. Para ello, nosotros entonces nos basamos en el objetivo específico, bueno, los tres siguientes objetivos específicos. Promover proyectos académicos que involucren el aprendizaje colaborativo como un modelo pedagógico que propicia que los estudiantes aprendan a gestionar sus trabajos en un proceso que implica la construcción de conocimientos e interacción. Nuestro segundo objetivo, reconocer el recorrido histórico del aprendizaje colaborativo que ha dado origen a la visión de maestro en Colombia. Y el tercer objetivo, fortalecer el carácter interdisciplinar en la educación del siglo XXI a través de proyectos que eviten la fragmentación de contenidos. Todos estos objetivos son los que finalmente darán cuenta de lo que es el producto de los proyectos de aula como una manera de invitar a los estudiantes a generar construcción de conocimientos a partir del aprendizaje colaborativo, que va a ser esencial para esta investigación. Continuamos con el análisis y los alcances. Buenos días a todos. Para seguir, digamos, el contexto que introdujeron mis compañeras, dentro de los alcances obviamente está la transformación educativa, ¿sí? Pues hicimos un recorrido histórico de la educación en Colombia y pues nuestra educación todavía necesita, digamos, que un empujón en esa transformación, puesto que aún estamos aplicando pedagogías de siglos pasados, políticas del siglo pasado, como dirían por ahí una educación con parámetros del siglo XIX, con políticas del siglo XX, pero para estudiantes del siglo XXI. Y pues en todos sentidos es una contradicción, es algo que debe cambiar. Como ustedes ven en la imagen, el recorrido educativo en Colombia, digamos que ha estado fragmentado, pero siempre tiene como unas bases en lo que es el control, ¿sí? El control de los estudiantes no como, digamos, lo explica el aprendizaje colaborativo, que es que en suma el propio estudiante colabora con los otros compañeros para generar conocimiento, sino que en la educación colombiana siempre ha sido el control desde arriba. Y digamos que hasta 1950 siempre fue la educación casi que catequista o el modelo lancasteriano educativo, que era que el profesor era como la autoridad y nombraba a ciertos estudiantes como sus monitores o sus pares que iban, digamos que imponiendo la autoridad del docente en los estudiantes y se dirigían los conocimientos como lo dijera el docente, como lo dijera la iglesia, como lo dijera el gobierno. Incluso en el siglo XX, pues la misión alemana no cambió mucho eso, ya que pues las prácticas siguieron siendo las mismas, la visión del docente como la autoridad estaba siempre presente y digamos que la cuestión del orden, de las filas, de estar viendo al frente del tablero de la educación bancaria fue, digamos, lo que se popularizó en nuestro país. Y pues al día de hoy creo que eso muy poco ha cambiado. En muchas instituciones se siguen los mismos parámetros, algunos compañeros docentes siguen los mismos parámetros tradicionales y pues la apuesta que nosotros tenemos, el alcance que queremos es cambiar este modelo. El aprendizaje colaborativo que nos brinda, que nosotros como docentes somos participantes del conocimiento de los estudiantes. O sea, entramos en un proceso también aparte de investigativo, en un proceso de participación. Nosotros como docentes, tanto en la ponencia, en la ponencia no, sino en la práctica del debate de la ONU, como en la práctica de las plantas medicinales, nuestro papel no era un papel autoritario, sino nosotros participamos junto con los estudiantes en sus grupos para que ellos mismos crearan el conocimiento. Siguiente, por favor. Una de las, digamos, de las limitaciones que se tenían, les explico un poco cómo es las dos actividades, comencemos por la ONU. Desde 1948 hay un modelo que se institucionalizó en la Universidad de Harvard, que es el modelo de las Naciones Unidas, es un modelo de oratoria en donde se hacen ciertos debates como si estuvieran representando a la ONU. Acá en Colombia, digamos que también hay un modelo así que es el Simono, pero pues nosotros en la institución educativa lo que quisimos fue implementar un modelo propio y organizamos los debates de la ONU, digamos, en ciclo quinto, en la manera de aprendizaje colaborativo. ¿En qué consistía? En que los propios estudiantes eran los que dirigían, digamos, que su aprendizaje y eran los que dirigían el debate. Se comenzaba desde décimo y se terminaba en once. En once ya el debate, digamos, que no era institucional, sino interinstitucional con otros colegios. Entonces se comienza con el grado décimo, se vuelve una actividad interdisciplinar. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales ellos tienen que ver ciertas actividades y tienen que adquirir ciertos conocimientos, como, digamos, conocimientos acerca de la ONU, de los problemas mundiales, pero en español, en el área de lengua castellana, ellos tenían que adquirir conocimientos de retórica, adquirir conocimientos de argumentación y digamos que los docentes que estamos involucrados teníamos que hacer trabajo interdisciplinar con los estudiantes, mientras que ellos en cada debate demostraban lo que habían aprendido. Los debates de la ONU se organizan, digamos, con la normativa, nosotros lo institucionalizamos con la normativa de México y de Argentina, que es, digamos, no una normativa tan burocrática como el SIMONU distrital, sino algo más interactivo, más lúdico. Entonces desde el grado décimo los estudiantes iniciaban su formación y en el grado once ellos ya se presentaban con otros colegios que iban por la misma dinámica y, digamos, que hicieron trabajar con nosotros. El resultado del aprendizaje colaborativo es que nosotros como docentes, digamos, en grado décimo participamos en los debates, no como las autoridades, la presidencia del debate, sino como un participante más, y los estudiantes son los que debían llevar a cabo prácticamente toda la actividad. En varios ciclos, en varios debates, los estudiantes fueron los partícipes y los que hicieron, digamos, que su conocimiento lo llevaron a cabo en su medida, en lo que podían ellos investigar, en lo que podían ellos argumentar. Ya en grado once, pues, en el intercolegios, igualmente los estudiantes que venían desde el año anterior, desde décimo, también se presentaron y, digamos, que fue una experiencia que demuestra que el conocimiento no siempre es, o sea, no siempre viene legado de lo que indique el maestro, sino que muchas veces aprenden ellos mejor entre lo que se comuniquen, entre lo que hablen, entre lo que participen y si se les da una responsabilidad, sí, en colaboración. En cuanto a la otra actividad de la expedición botánica, la profesora Jessica también les habló sobre, digamos, la importancia que tuvo en el colegio, pero desde la misma práctica se inició con lo que ellos tenían que cultivar, porque ellos necesitaban usar unas plantas específicas para las actividades y, digamos, que una de las limitantes era conseguirlas, conseguirlas, plantarlas en la huerta, hacer que esas plantas retoñaran y luego llevarlas al escrutinio en el laboratorio, donde los propios estudiantes hacían unos grupos y, digamos, que la docente Jessica era como una guía para ellos, pero, pues, no era una autoridad que tenía que intervenir y dictaminar qué era lo que se hacía, sino que los propios estudiantes tenían unas opciones de qué productos hacer con esas plantas y qué podían crear ellos con esas plantas. Tuvieron también la ayuda de personal del jardín botánico, que, digamos, que vino a apoyar la práctica de la compañera e, inclusive, ellos tenían que hacer un recorrido histórico de esa planta y ahí es donde entra, digamos, que la interdisciplinaridad con el área de sociales, porque ellos tenían que investigar sobre la expedición botánica, sobre las plantas medicinales, digamos, un poco de la historia y el recorrido de cada planta y ellos tenían que utilizar, digamos, que ese conocimiento y transportarlo o traspasarlo al área de química para crear esos productos y luego exponerlos en una feria, los productos que ellos habían creado, digamos, desde su conocimiento, lo que habían adquirido como grupo. En estas dos actividades lo que se ve es que el trabajo de los estudiantes no está guiado, digamos, está guiado por los profes, pero no está dictaminado, digamos, como una autoridad fuerte de lo que hay que guiar, sino que ellos mismos fueron guiando su proceso de aprendizaje. Tanto en los debates, lo que ellos aprendían en español sobre argumentación, sobre retórica, sobre articulación de palabras, eran los propios estudiantes los que se, digamos, que se autocorregían en los debates. Y en lo de las plantas medicinales, ellos también, digamos, que en su recorrido histórico, en lo que aprendían, se iban ayudándolos unos a otros, unos grupos a otros, se iban, digamos, que respondiendo inquietudes, se iban traspasando material de lo que poco que podían elegir y de lo poco que podían conseguir para hacer sus productos. Y, pues, digamos que esos procesos de ayuda generan un tipo de aprendizaje, un modo de aprendizaje de habilidades que tal vez no genera las clases tradicionales a las que estamos acostumbrados bien en los colegios donde el maestro es el que dictamina y el que, digamos, que guía a toda la clase hacia un punto, sino que en esta rama o en esta práctica los estudiantes hacían un aprendizaje en grupos con unas estrategias diferentes que ellos inventaban o con un desarrollo diferente. No todos tenían las mismas habilidades, pero, pues, entre ellos, digamos, que iba surgiendo el interés por participar. Y ese es, digamos, que el punto del aprendizaje colaborativo en la institución en donde la realizamos, que es el Diego Montaña Cuella. Siguiente, Nancy, por favor. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Qué pena. Sí, señor. Dentro de los resultados. Los resultados del aprendizaje, digamos que son una opción al aprendizaje tradicional dentro de los resultados que vemos, que los estudiantes, digamos, que sintieron un mejor interés o un mejor, digamos, que se sintieron mejor en las prácticas que utilizamos que en las clases tradicionales que se utilizan. Dentro del ejercicio que hicimos, consideramos que, pues, fue un aporte a la enseñanza en el colegio. Un aporte porque, pues, tiene una parte lúdica, pero también tenía una parte en donde los estudiantes eran los artífices de su propio conocimiento. Ellos eran los que tenían la responsabilidad de ejecutar las actividades. Y nosotros como docentes, pues, simplemente guiábamos y autorizábamos ciertas actitudes. Tuvimos apoyo también totalmente de las directivas del colegio y de Diego Montaña, cuya nos apoyaron en todo. En la parte logística, en los encuentros de la ONU, digamos que vinieron colegios de diferentes partes a reunirse con nosotros. ¿Qué se podía evidenciar de esto? Que los jóvenes, pues, fortalecían su competencia oral. Digamos que argumentaban mejor, hablaban mejor, sentían que podían hacer el uso de la palabra, ya no solo en el área de sociales y eso, sino que ellos mismos nos contaban, nos decían que como que la práctica los había soltado un poco en la forma de hablar. Los roles que llevaron a cabo en su cotidianidad, digamos, en el colegio ya no eran los mismos. Ya se les veía una responsabilidad diferente, unas competencias comunicativas diferentes, ciertas competencias científicas, digamos, a la hora de aprender el método científico en la elaboración de los productos en el proyecto con la profesora Jessica. Digamos que desarrollamos un poco ese aprendizaje o esa capacidad crítica que tenían ellos en esas situaciones y también desarrollar esa parte emocional que es colaborar con los demás, que no es solo su rol en el colegio de llegar, sentarse y escuchar, sino también de interactuar con el otro a ver qué podemos aprender, qué podemos hacer, qué podemos generar. Digamos que enfatizamos también el trabajo en equipo porque en estas dos actividades para participar hay que reunirse con personas, hay que interactuar con personas, y eso es algo que digamos que en los colegios muchas veces eso se coarta o no se aprende. En estas dos actividades lo que hicimos fue que ellos tenían que aprender a colaborar, a trabajar en equipo, tenían que aprender a tratar con los demás, a generar esas, digamos que esas competencias que muchas veces no se desarrollan y en esas actividades tenían que interactuar, tanto ellos como los pares, como ellos con otros pares de otros colegios o en lo de la expedición, ellos con sus conocimientos y con lo que habían aprendido los otros o habían descubierto a los otros que les traspasaran ese conocimiento, les enseñaran. Es en parte colaboración. Estas dos actividades también tuvieron un resultado, digamos que un resultado académico porque ambos proyectos desarrollaron, digamos que un cierto bagaje académico que se vio, digamos, en las ponencias de la UNO con los diferentes colegios y en el otro en los resultados que era un producto, un producto que hicieron los estudiantes que ellos tenían que mostrarle a la comunidad educativa. Y digamos que en estos resultados se ve que el aprendizaje de ellos va más allá de lo que uno como docente pueda brindarles, sino que en parte lo que ellos utilizan, lo que ellos afirman, lo que ellos descubren en grupos es más, digamos que es más fuerte que lo que uno como docente pueda hacer individualmente en cada clase. Dentro de estos alcances, no sino resultados, también vemos que, pues que es un peldaño más en el aprendizaje o en el cambio, en la transformación de la educación colombiana. Es un peldaño porque pues es una cosa muy difícil y lleva casi que 200 años y está instaurada muy, muy, muy adentro en la mente de nosotros los colombianos y pues tratar de cambiar el sistema es, digamos que una obligación de nosotros como docentes, pero pues también es una obligación de, digamos que del Estado, de darnos como esa oportunidad de transformar las mentalidades, de transformar el currículo, las actividades que hacemos porque en muchos sentidos, en muchos casos, todavía tenemos la educación tradicional y pues uno de los resultados es que estas actividades gustan a los estudiantes y es un cambio, un cambio a lo de siempre, un cambio al tablero, al copiar, al mirar y al escuchar y esa educación bancaria. Y es un cambio que debemos nosotros como docentes, digamos que, propender a que esto surja en el colegio y pues digamos que una, un resultado es que nos apoyó la, digamos que el administrador, los administrativos del colegio nos apoyaron y pues tratamos de institucionalizar el proyecto para que se vuelva recurriente año a año y pues que sea un modelo que se tome tal vez para los demás compañeros, a las demás áreas para que lo puedan replicar. Esos son más o menos como los resultados que hemos obtenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica, Nelcy y Omar. Muy interesante. A la audiencia igual, perdón, Román. A la audiencia recordarles las preguntas, pueden escribirlas en el chat y ahora después de la última presentación daremos paso al encuentro entre nuestros cuatro ponentes. Leonardo. Bueno, Leonardo, buenos días. Bueno, vamos a ver. Cualquier cosa, si no, pues me envías el correo y yo ayudo con la, a pasar las diapositivas o lo que tengas para presentar. No, señor. Jessica, te puedo ver. No, todavía no. Ah, ahora sí. Ahora sí. Listo. Perfecto, Leonardo. Ok. Listo. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Esta presentación tiene como objetivo dar a conocer una investigación que se realizó al interior de la universidad distrital. Quisimos incorporarla a esta mesa a pesar de, pues, que es un estudio muy taxonómico, quisimos incorporarla a esta mesa con el fin de darle a conocer a demás personas interesadas en el tema del medio ambiente que aspectos de la diversidad colombiana que muy poco conocemos. Entonces, en ese sentido, esta investigación fue desarrollada desde el proyecto curricular de licenciatura en biología, fue dirigido por la doctora Viviana Moncada Cárdenas y co-dirigido por el doctor Robert Luquin, quien pertenece al Jardín Botánico de Berlín. Luego, entonces, la investigación tuvo como objetivo realizar una revisión a los líquenes líquenes tromentosos del género Leptogium que hacen parte de la colección del herbario forestal Emilio Maecha de Quintogama. ¿En qué consistió la investigación? Básicamente, lo que nosotros hicimos fue una revisión taxonómica a un grupo de especies que son muy pocas conocidas en el país. Hablamos de los líquenes como hongos que realizaron una simbiosis con organismos pertenecientes al grupo de las algas y en ese sentido lograron una identidad genética que ha logrado consolidarse como un grupo natural a nivel del mundo establecido y con una historia natural muy antigua. En ese sentido, nosotros realizamos una revisión a la sección Malotium del grupo Leptogium que básicamente son líquenes que desarrollaron un tomento, unos pelos que les han permitido colonizar ambientes muy complicados como son los bosques altoandinos y los páramos. En ese sentido, la pertinencia social que tiene nuestro proyecto busca precisamente generar insumos para las comunidades que quieren hacer respetar sus páramos, que quieren demostrarle a las autoridades que estos son espacios que en vez de ser intervenidos deben ser preservados. Entonces, esto es un ejemplo que nos demuestra que no conocemos aún la diversidad de los páramos colombianos ni de los bosques altoandinos. Nosotros realizamos un total de 224 muestras con este carácter de tomento. Sin embargo, se habían revisado un total de 1,078 muestras pertenecientes al género con el fin de seleccionar precisamente las especies que tenían estos caracteres. ¿Qué nos motiva? ¿Cuál es la motivación inicial de este proceso? Precisamente que no se conoce la diversidad de este grupo, que estamos interviniendo espacios naturales en los cuales habitan especies que, como lo mencionaba anteriormente, no han sido escritas por la ciencia. Entonces, en ese sentido, nuestro proyecto lo que busca es no solamente quedarnos en la simple descripción taxonómica, sino buscar insumos que nos permitan proteger estas especies. Acá les demuestro los objetivos generales, pues, precisamente contribuir al estudio de las especies tomentosas del género leptogium que habitan los ecosistemas co-colombianos, pero basándonos únicamente en las muestras que hay colectadas en el herbario de la Universidad Distrital. Y es allí donde nosotros nos encontramos nuestra primera dificultad y es que el herbario forestal de la Universidad Distrital, como todos saben, pues, está escrito al programa de ingeniería forestal y funciona en el vivero. Pero muy pocas personas saben que una parte del herbario funciona en la Facultad de Ciencias de Educación, funciona en el sótano de los edificios de los laboratorios y es la colección tal vez mejor preservada del país. Entonces, por eso nuestro cuestionamiento acerca de por qué esta colección siendo una de las más importantes, la institución no ha volcado su mirada sobre ella y está en el nivel de desprezo que hay sobre la colección que hoy en día ni ingeniería forestal se hace cargo de la colección ni la Facultad de Ciencias. Entonces, trabajamos en un limbo en el cual no se tiene un respaldo institucional y desde la elaboración de las retas, de los sobres para guardar las muestras corre por nuestros gastos siempre todo el trabajo, no hay un curador contratado. Entonces, pues es una dificultad y eso nos motivó a hacer parte de esta investigación a medida que podemos dar a conocer lo que hay allí. Nosotros nos trazamos como un objetivo principal también generar una clave de determinación taxonómica para este grupo ya que en Colombia no existía y no existía porque han sido organismos despreciados un poco por los investigadores en la medida que no tienen un interés comercial particular y además porque la investigación en Colombia en términos de la botánica y de la ecología siempre se ha desviado a productos que se han comerciado. ¿No es cierto? Entonces, en esa medida los líquenes y sobre todo estos grupos no han sido estudiados y entonces no conocemos la diversidad de estos grupos debido a eso. Nosotros nos trazamos una reza metodológica que consistió en planteamiento del problema una revisión al catálogo de líquenes que había para Colombia como el antecedente principal también echamos mano de muchos estudios que se han hecho en distintas partes del mundo sobre todo en Europa y en Brasil de donde obtenemos pues las principales las principales fuentes de información y las bases de nuestro estudio elaboramos un diseño procedimental para el análisis de material seleccionamos el material establecemos pues los caracteres diagnósticos que íbamos a tener en cuenta como lo son pues morfología elaboramos un registro fotográfico construimos una base de datos con todos los caracteres que recopilamos y realizamos un análisis comparativo con el ejemplar tipo para las personas que nos saben que es un ejemplar tipo son las muestras que le dan nombre a una especie entonces estos ejemplares tipo están enervarios de Europa y hemos tenido la colaboración de muchos investigadores que nos han enviado fotos y nos han sobre todo Marco Cicadora de Brasil es el especialista para el mundo en estos momentos para este grupo nos corroboró las experiencias con este material que él logró obtener en Europa y por último formulamos nuestra clave taxonómica yo les voy a compartir una imagen de cómo son estos organismos estos son los organismos de los que estamos hablando perdón son son organismos que ustedes van a ver pegados en los árboles a veces en las piedras ellos como les decía son muy poco son muy poco evaluados por las personas a simple vista pero pues sí tienen una importancia y una relevancia muy grande para para lo que es el medio ambiente pero aún no conocemos del todo su función sabemos que actúan en el ciclo del nitrógeno sabemos que termorregulan espacios ya que viven en cortezas pero no tenemos clara muchas de las cosas que suceden en torno a ellos luego entonces este aporte que estamos haciendo describiendo cinco especies nuevas cuatro nuevos registros para Colombia en términos de su diversidad nos dice que Colombia es un centro de especiación o sea de producción de nuevas especies nuestros paramos colombianos son el origen de la vida de estas especies son el centro de dispersión hacia otras partes del mundo luego entonces tenemos en nuestras manos una riqueza muy grande y hoy queremos compartirles a ustedes estos avances no solamente con el ánimo de que las conozcan sino también de que nos ayuden a buscar la forma de que la universidad la ciudad se apropie de estas especies el país se apropie de esta diversidad no solamente valorándola visualmente sino que se metan la mano al bolsillo generen recursos para la conservación de estas especies se hagan expediciones nosotros en este momento bueno esta es la lectura macroscópica una vista macroscópica les voy a mostrar una vista microscópica donde vamos a ver los pelos en detalle entonces en las diapositivas de arriba lo que están viendo es un corte transversal del talo de estos organismos ahí van a ver en el interior las algas como se encuentran dispersas con hongos con infas de hongos ahí vemos cómo funciona la simbiosis en las diapositivas inferiores a nivel izquierdo vamos a ver un tipo de tomento un tipo de pelo que está constituido por células cilíndricas células cilíndricas y a mano derecha vamos a encontrar tomento compuesto por células esféricas los entonces son mecanismos muy bonitos muy especiales muy específicos ya que son hongos que se modificaron modificaron sus células y se conformaron de esta forma con el ánimo de colonizar nuevos ambientes como lo son nuestros paramos y nuestros ecosistemas altoandinos para las personas que no lo saben los paramos son tal vez los últimos ecosistemas reales que se conformaron en el planeta debido al pliegue de la cordillera de los Andes son unos ecosistemas tan vulnerables y tan especiales que en realidad cualquier intervención que se haga allí va en contra de lo que es la conservación de esos espacios naturales por eso es la importancia de que discutamos en torno a estos a estos datos como les mencionaba anteriormente el contexto que motiva la investigación es básicamente el desprecio que existe sobre la colección llegan momentos que no sabemos qué hacer con la colección ya que no hay un curador no hay una persona que pueda estar ahí todos los días y estos son organismos también muy delicados porque su descomposición es acelerada en la medida que no se conserven bien entonces pues tenemos una colección donde hay más de 27.000 ejemplares muchas de ellas nuestras tipos en el herbario en estos momentos deben haber más de 300 nuestras tipos o sea son especies nuevas que ha aportado este herbario a la ciencia entonces pues es un llamado de atención para las autoridades de la universidad de la facultad sería muy bueno que la facultad se hiciera cargo del herbario es simplemente volcar su mirada sobre este espacio que ya existe y brinda las garantías para que siga funcionando ese es el contexto que se motivó a la investigación aparte pues del descubrimiento que existe sobre la diversidad acá les muestro el listado de especies que encontramos a mano izquierda van a encontrarlo y había antes en el catálogo de líquenes de Colombia que fue publicado en el 2014 y esto es lo que nosotros encontramos en nuestro estudio reciente en el 2020 las especies que ustedes ven en asterisco son son lo que nosotros consideramos especies nuevas que hemos logrado confirmar con estudios moleculares que se hicieron recientemente en Berlín allí es donde también quisiera hablar con ustedes de la cooperación internacional que hemos tenido o sea hemos tenido más cooperación por entidades internacionales que por la misma universidad o por las mismas autoridades colombianas en el museo de Berlín hemos logrado realizar pruebas moleculares que nos ha confirmado de manera fehaciente la identidad taxonómica de nuestras especies sabemos que hay especies nuevas sabemos que hay nuevos registros para Colombia gracias a la cooperación que se dio con estas entidades entonces es la oportunidad para agradecerles a ellos en especial al doctor Robert Luquin que durante los últimos 15 años ha venido promoviendo la investigación en la licenología en Colombia es algo que también quisiera hablar con ustedes en estos momentos y es que en Colombia estos organismos se vienen estudiando desde 1830 pero hasta ahora somos los primeros investigadores colombianos que nos apropiamos de esta investigación esta investigación siempre se había hecho por europeos entonces es algo también de resaltar en esta investigación es la primera vez que colombianos volcan su mirada al grupo a la sección malotium del género leptogium acá estamos viendo los rangos altitudinales de estas especies fíjense que la que habita más bajito la tenemos en 2400 metros y tenemos especies que llevan a las nubes perpetuas entonces estamos hablando de especies que dependen de los páramos y de los ecosistemas altoandinos para sobrevivir luego entonces dependemos de que las autoridades generen políticas de protección hacia estos espacios para que estas especies sobrevivan son especies que viven en una ramita de un árbol viven en una base de un barranco en la base de un frailejón son especies bastante complicadas o sea imagínense si el manejo de un frailejón es complicado como será el de esta diversidad que depende tanto de las condiciones que se generan en un páramo y que ha generado estas adaptaciones por ejemplo ustedes miran estos pelos que les mostraba en la fotografía microscópica estos pelos que le están sirviendo hasta el íquen le están sirviendo para protegerse de los rayos UV que son altísimos en un páramo les protege para evitar la desecación en épocas de verano entonces son adaptaciones muy complejas estamos mirando estamos de cara a una diversidad que no solamente es funcional en términos del aporte ecológico que genera en su medio sino también son mecanismos evolutivos que no hemos logrado interpretar hasta ahora luego entonces tener este material protegido tener estas especies vivas es de vital importancia para saber qué hacer con ellas nosotros llegamos a varias conclusiones primero pues encontramos este grupo de especies nuevas en realidad son cinco especies nuevas tenemos Aleptogium Inversum que es una especie que hemos descubierto que es un endemismo para el páramo de Sumapaz ¿qué quiere decir esto? que es una especie que no crece en ningún otro páramo de Colombia ni en ninguna otra parte del mundo la hemos encontrado solamente registrada para el páramo de Sumapaz inicialmente la conductó Antoine Cliff en el proyecto Ecoandes que dirigió Thomas Van der Hamen ellos hicieron un transepto en el páramo de Sumapaz y fue colectada originalmente allí fue escrita en Europa como la mayoría de especies colombianas fue escrita en Europa y hasta ahora que nosotros empezamos a colectar en el páramo nos dimos cuenta de que la especie tiene pues todas las evidencias y pues en realidad ya hemos observado las comunidades y sabemos que es un endemismo para el páramo de Sumapaz luego entonces es otro otro elemento otro argumento de valor de peso para que las comunidades se empoderen frente al tema de la defensa de los páramos allí no puede haber ningún tipo de intervención incluso el turismo es invasivo y los invito a que ustedes cuando vayan a un páramo tengan mucho cuidado de donde pisan de que cogen porque en realidad el páramo no se hizo para esto es un sitio de conservación es un sitio donde las especies hasta ahora se están consolidando como lo vemos en nuestro grupo de especies y el llamado es pues no solamente a que respetemos esta diversidad a que nos apropiemos de la defensa de los páramos como espacios sagrados para la diversidad pero también el llamado es a la universidad de que voltee a mirar el herbario allí hay una colección que en realidad vale mucho la pena es la única que existe en el país y sería muy triste que en algún momento porque nosotros ya no vamos a poder estar en la universidad la doctora Viviana Moncá a pesar de que hace tantos esfuerzos ella sola no puede sostener un espacio que la institución tiene los recursos para hacerlo entonces pues estamos trabajando con las uñas y creemos que llegó la hora de que la universidad se apropie de este espacio les estamos entregando un lugar dotado de una diversidad enorme de una información que no solamente corresponde a etiquetas y muestras sino datos moleculares datos ecológicos datos históricos que hacen de esta colección un lugar único en el país y muy especial para la ciencia entonces pues agradezco a todos pues la paciencia que me tuvieron el día de hoy y los invito a que discutamos frente a estos temas que son vitales pues para no solamente la universidad sino para la proyección social que realmente debe tener la universidad que es solucionar los problemas de Bogotá nosotros estamos rodeados por tres páramos el páramos de Sumapaz el páramos de Cruz Verde el páramos de Chingaza le debemos el agua a esos páramos el día que esos ecosistemas no existan Bogotá no va a ser lo que lo que conocemos nosotros en Bogotá nos podemos tomar un vaso de agua de la llave eso no ocurre en la mayoría de partes del planeta entonces eso se lo debemos a esos páramos y la invitación es a que por lo menos la universidad acompañe el 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 bautizo de estas especies nos gustaría pues dedicarle una especie de estas a la universidad ya que pues el trabajo se hizo allí pero más que eso queremos que la universidad realmente se apropie de este de este proyecto y de muchos más que se están desarrollando y se han desarrollado en el hermario sección criptomagamas de la universidad distrital muchísimas gracias a todos y quedo atento pues a la discusión muchas gracias leonardo si algunos me escribieron que no escuchaban un poco bien pero pero yo escuché bien pero de pronto es por la distancia bueno vamos a dar paso a la discusión entonces invito a los cuatro ponentes a hablar frente a ciertas preguntas que puedan salir de la audiencia o digamos pues yo tengo la primera que es cómo se articulan sus propuestas cómo creen que las cuatro propuestas que escuchamos hoy se pueden articular o que tienen de relación las cuatro propuestas bueno ¿puedo hablar? sí, sí claro algo que vi algo que noté pues en las presentaciones de los compañeros es que tenemos la misma preocupación y es el reconocimiento de la diversidad ¿cierto? lo vimos desde distintos enfoques desde la botánica lo vimos desde la experiencia que se tuvo en la EPE y es precisamente cuál es cuál es el verdadero el verdadero imaginario que existe en torno a la diversidad colombiana ¿cierto? hablábamos de las plantas nativas y las plantas exóticas y es algo que se debe incorporar ya pues como al conocimiento común de las personas entonces esa preocupación desde la educación sobre el manejo que se le da a la diversidad es muy importante y es algo que he visto como empatado en las cuatro ponencias entonces a partir de ahí me gustaría pues proponer que se generará la discusión inicialmente ok perfecto sí profesor Omar profesora Pau ¿pide la palabra? sí señor sí bueno muchas gracias Leonardo muchísimas gracias por esa exposición tan vital que acabas de presentar a todos los demás ponentes me parece me parece muy importante sí efectivamente creo que tenemos unas preocupaciones transversales en relación con los temas de la biodiversidad y de la cultura yo trabajo los temas de medicina tradicional y evidentemente hay una digamos en esta segunda fase que estoy desarrollando estoy trabajando sobre medicamentos elaborados con plantas en particular con laxantes purgantes y esto entonces me parece que aquí tenemos digamos y esto en el campo educativo también como lo señalaba ¿no? y uno ve digamos todos estos proyectos como que cada uno pues cada uno como decía también Leonardo hacemos con las uñas lo que podemos saber por ejemplo que reconocer en ese momento que tenemos el cervario me parece tan maravilloso pero es en un desconocimiento absoluto es decir no ni idea que existía ni idea que los otros profesores hacen digamos los temas educativos y todas las cosas que hacen alrededor también de preocupaciones similares y pues yo lo uno con mi preocupación digamos de una política de investigación interdisciplinaria en la universidad no porque la interdisciplinaria sea una obligación necesariamente pero sí como digamos un asunto que nos convoque a hacer proyectos vigorosos proyectos que digamos que puedan articular todas estas experiencias pero yo creo que sí tienen que ver con unas políticas universitarias un poco más encaminadas a reconocer toda esta diversidad y a ver cómo articulamos porque yo digo todas estas propuestas también impulsadas digamos desde los distintos enfoques que trabajamos pues nos dan un poco más de fuerza no sé cómo eso podría ser pero pero sí estamos bastante digamos difuminados dispersos y pues sí se requiere una política que nos permita conocernos y ver cómo en algún momento coordinamos cosas que nos pueden interesar mutuamente muchas gracias profesor Omar en la misma línea Román o Jessica o Karen o Jessica o Leonardo bueno yo estoy de acuerdo con el profesor Omar me gusta mucho lo que él está hablando sobre la interdisciplinaridad no sólo desde el ámbito de la universidad sino iniciarlo desde el ámbito de la escuela nosotros lo estamos haciendo desde desde el colegio y no es el primer proyecto que hacemos de forma interdisciplinaria sino que estamos buscando que que se construya el conocimiento a partir de las diferentes áreas ya que el conocimiento no está solo el conocimiento está dentro de las diferentes áreas y nosotros lo pudimos demostrar en esta en esta investigación que hicimos porque el estudio de las plantas no sólo es de biología sino tiene también una historia tiene una parte de sociales donde viene todo el contexto histórico lo que hicieron los chicos de buscar desde desde Cleopatra desde quienes empezaron a utilizar las plantas medicinales como la sábila como la caléndula entonces también hay una trascendencia histórica y también necesitamos de las otras áreas y está muy ligada también las humanidades y es lo que permite que los estudiantes luego puedan expresarse y pues nuestro sentir es que cuando ellos lleguen y si esperamos que lleguen a una educación universitaria no sientan que las áreas están solas sino que todas están ligadas entonces eso me parece muy interesante y también me encantó el proyecto de los líquenes o sea son unas especies que no por ser tan pequeñas y por no estar como tan presente en nuestro ambiente no las consideramos como importantes para nuestra biodiversidad entonces me parece muy interesante que se pueda divulgar no sólo en estos en estos congresos sino que se pueda llevar hacia otros ámbitos para que nosotros reconozcamos la verdadera biodiversidad que tenemos en nuestro país gracias muchas gracias profesora Karen profesora Jessica profesora Karen bueno si estoy un poco de acuerdo con el profe Leonardo y la profe Jessica y es que todos tenemos en común una preocupación ¿no? de poder abordar en el caso en mi caso y en el caso también del proyecto de la profe Jessica con estudiantes que comiencen a observar estos otros conocimientos y comiencen a construirlos porque pues muchas veces y como está la malla curricular es que nos centramos en los conocimientos que solamente esas asignaturas se exigen en las instituciones y los docentes rara vez salen a observar que hay otras problemáticas que son necesarias hoy en día abordar y que pues muchas de ellas están al entorno de las escuelas y qué bueno que poder tomar estos temas llevarlos a los estudiantes y no solamente se cierren una asignatura sino que como ya lo han hablado mis compañeros y es tener un conocimiento en donde convergen varias materias ¿no? y me parece realmente muy interesante varias de las ponencias que realizaron y pues nada es más que todo en esa parte que a pesar de que muchas veces sentimos que los proyectos que hemos expuesto no son como muy valorados por decirlo así no se tienen en cuenta en otras instituciones pues cuán importante es seguir con nuestra labor de seguir abordando estos temas con los estudiantes y poder construir conocimientos desde otras áreas tenemos una pregunta de la audiencia Alison Barón pregunta en vista que en el páramo de Sumapaz hay muchas problemáticas ambientales ¿cómo considera que se puede realizar el herbario para implementar soluciones a estas? Bueno muchas gracias por la pregunta si en realidad el páramo de Sumapaz nos preocupa en estos momentos debido a la presión y la intervención que ha tenido en los últimos años yo creo que el principal aporte que puede hacer en estos momentos tanto el herbario como la universidad distrital es brindar un apoyo informativo inicial a las personas ¿qué quiere decir esto? debemos educar de una forma no formal o sea en un ambiente no formal con herramientas no formales necesitamos transmitir estos conocimientos simplificarlos de lo técnico a lo básico poderle llevar a estas personas ese conocimiento de forma simplificada para que ellos puedan apropiarlo fácilmente y lo puedan no solamente apropiar sino que lo puedan llevar al plano de defensa de su territorio ¿cierto? pero esta esta tarea es complicada en la medida de que no existe una verdadera relación entre la universidad y este espacio ¿cierto? paramos de su mapa recordemos que es una localidad pero la universidad no tiene una presencia allí real en términos de que no hay facultad y los proyectos de investigación pues son cortos o se han realizado pero se han venido cortando luego entonces si sería muy bueno que lográramos integrar distintos investigadores distintas personas que pudiéramos integrar no solamente al conocimiento de los líquenes sino al conocimiento de la diversidad en general de los paramos y poder simplificar esta información y llevarla a ellos como les digo en un ambiente no formal porque es la única manera que se puede allí es lo que nosotros creemos de parte por ejemplo del museo de Berlín contamos con un respaldo muy grande para lograr esto el doctor Robert Luquin viene por lo menos una vez al año y siempre hacemos visitas al páramo para mirar las transformaciones que se está teniendo en términos de la diversidad y tenemos muchos incimos técnicos que nos falta que integremos todas estas herramientas didácticas pedagógicas que se generan en la universidad y las pongamos al servicio de esta diversidad con el fin de llegar a estas comunidades para de esta forma lograr integrar este conocimiento a la defensa del territorio pero desde el valor que tienen estas especies ¿cuál es el problema? que los por ejemplo los indígenas perdón los campesinos del páramo ni siquiera les tiene un nombre común a estos organismos les dicen todavía musgo o les dicen lama o sea existe ni siquiera les dan un nombre común lo que quiere decir que culturalmente ellos nunca lo han apropiado nosotros vemos que en el país le tienen nombre común a todo a todos los pájaros a todos los animales a los peces a las plantas pero a los líquenes no y esto nos indica que culturalmente no ha sido no ha sido ni siquiera debatido no ha sido no ha hecho parte de ellos como tal entonces pues creo que ahí hay algo ahí hay un campo muy grande de acción no solamente con estas especies sino con todas aquellas que son inexploradas a nivel microscópico tenemos bacterias tenemos pastos con especies nuevas que son pastos pero nadie las ha volteado a mirar entonces pues creo que tenemos que llegar a ese nivel de comunión entre la comunidad y este tipo de investigación y esas son las herramientas que debemos crear desde la didáctica de la pedagogía no sé desde la educación popular lograr esto muchas gracias profesor Leonardo yo tengo otra pregunta ¿cómo contribuye su investigación a la proyección social? creo que ya lo vamos a abarcar el profesor Omar lo mencionó pero pues en general ¿cómo contribuye su investigación a la proyección social? ¿la pregunta es para quién? discúlpame en general para los cuatro si quieres Leonardo precisamente lo primero es el reconocimiento de la diversidad colombiana creo que nosotros aún no le hemos dado el valor a los bosques y a la diversidad en Colombia pero a futuro es lo que nos va a hacer sobresalientes a nivel mundial vemos el deterioro de los ecosistemas vemos cómo se están perdiendo se están generando extinciones de especies que ni siquiera conocimos entonces en ese sentido la proyección social de esta investigación va no solamente a enriquecer la diversidad de Colombia sino precisamente dar darle valor a esos espacios donde se están creando estas especies como les decía allí es el origen de la vida los paramos no solamente origina agua sino esa cantidad de agua que hay allí lo que crea es las condiciones para que las especies evolucionen de forma más rápida generen transformaciones evolutivas muy aceleradas entonces en ese sentido son espacios invaluables y el aporte social que queremos hacer con esta investigación es precisamente eso generar insumos reales evidencias reales que le permiten a los científicos y sobre todo a las comunidades hacer valer estos territorios y evitar su intervención ok tenemos una pregunta a Nelson Nelson y Johanna bueno considero que precisamente la proyección social debe estar dada hacia que estas investigaciones se proyecten a seguir siendo ejecutadas incluso ampliadas pues para el caso particular de nosotros precisamente la proyección la estábamos dando hacia primero que los estudiantes se sintieran mayormente involucrados en sus áreas académicas pero también humanas o sea de vida contextuales comunitarias porque a veces tendemos de pronto en dejarlo en la academia y no pues no no es solo para ese proceso sino mirarlo también a través de sus contextos creo que ahí está la proyección social y podemos encaminarla desde ese desde ese espacio con los debates de la ONU y la expedición botánica y aún así con más proyectos de aula que llegaran y que se construyan nosotros lo que queremos es que se siga proyectando los proyectos de aula como tal independientemente de cuáles sean pero que se sigan realizando precisamente porque estamos mirando como esta forma de enseñanza de este aprendizaje colaborativo en causa encamina mucho más el interés de los estudiantes y jóvenes por estos procesos muchas gracias profesora Nelson profesora Omar si muchas gracias vuelvo a tomar la palabra miren yo creo que tenemos digamos aquí hay una relación entre el tema de la protección del ambiente el ecosistema el tema de la educación que reclama también Leonardo y el tema de salud que yo trabajo es decir creo que cuando cuando se habla de la situación de los páramos estamos hablando del agua y yo creo que esa es una preocupación transversal es decir ninguno aquí negaría que la protección del agua es un asunto fundamental que incide en distintos ámbitos de la vida y digamos que en ese sentido si uno lee la totalidad de las propuestas entonces uno dice ajá si tenemos cosas en común tenemos preocupaciones en común que pueden ser articuladas para pensar problemas particulares singulares pero también comunes y que podrían tener una proyección muy importante para Bogotá claro los bosques los páramos la protección porque dependemos del agua y las comunidades pero sí la educación pero también digamos allí hay que analizar también cuáles son esas motivaciones de la gente y cómo la gente se articula los ecosistemas en distintos ámbitos creo que la educación tiene un papel sumamente importante y yo pues claro desde lo que yo hago desde las medicinas tradicionales y alternativas porque son también una mirada ecológica entonces creo que en ese sentido las investigaciones digamos las experiencias investigativas aquí presentadas son evidentes en su proyección social pero nuevamente así como se desconoce que tenemos un herbario de esa riqueza también desconocemos la posibilidad de entrar a dialogar y poder hacer digamos insisto proyectos más robustos que nos puedan articular y decir oiga lo que usted hace a mí me interesa ay usted qué es lo que hace a mí me interesa también esto me parece también importante ay ustedes digamos la formación la educación creo que hay ahí un campo interdisciplinario que valdría la pena explorar pero sí creo que es necesario el diálogo y estos eventos para conocer todo esto que cada cada quien hace muchas gracias profesor Omar algún otro aporte profesora Karen profesora Jessica profesor Román en el chat hay un link para registrar su participación a los participantes y el certificado será enviado 10 días después de finalizar el evento recuerden que estamos en la mesa número 2 yo tengo otra pregunta que es Alison pregunta puedo puedo hacer parte del herbario sin ser estudiante de la universidad creo que es para Leonardo sí Leonardo profesor Leonardo ya ya me escuchas sí ahora sí sí señor sí precisamente qué bueno que preguntas esto precisamente el herbario el herbario tiene ahorita pues una relación con muchos investigadores a nivel del país este herbario prácticamente en este herbario se conformó el grupo colombiano de la ingenología que está compuesto por personas de la universidad del valle como el doctor Redier Soto David Díaz Escandón que quien se encuentra en Canadá en estos momentos también tenemos integrantes de la UPTC como Diego Simijaca quien se encuentra haciendo estudios de doctorado en México tenemos también personas en estos momentos por ejemplo de la universidad Magdalena que es las personas que están organizando el próximo encuentro de licenólogos luego entonces es el centro de confluencia de los investigadores del país entonces bienvenida a las personas así no pertenezcan de la universidad así no sean biólogos no, el estudio de los licenes trasciende la simple taxonomía y la simple pues el simple examen morfológico no, es precisamente allá es donde lo queremos llevar que el herbario no sea solamente un centro donde se almacenan muestras sino que sea un espacio dinámico de conocimiento en torno a este tipo de diversidad luego entonces allí caben artistas allí caben poetas allí caben estudios sociológicos allí caben estadistas matemáticos o sea allí lo que tenemos es una gama de posibilidades para investigar en torno a ellos y como les comentaba anteriormente lo bonito del herbario es que está haciendo más o sea es un espacio tan valorado a nivel del país y tan conocido se conoce más afuera y tal se los se los puedo garantizar y es precisamente por eso porque ha tenido las puertas abiertas de muchas personas que han hecho sus estudios de doctorado sus estudios de maestría con el material que se encuentra allí y luego entonces bienvenidos todos los investigadores que quieran acercarse allí siempre van a tener las puertas abiertas y obviamente pues la idea es integrar conocimientos diversos que no nos quedemos siempre con lo mismo entonces espero responder la pregunta y espero pues que tan pronto volvamos a la universidad puedan visitarlo para que conozcan este espacio Muchas gracias Leonardo Entré justo a tiempo ¿Cómo me les va? Muy bien gracias La profe Viviana les presento ella es la directora de mi proyecto entonces pues afortunadamente pude entrar entonces sí se las presento y quisiera hacerle la palabra Bueno profesora Viviana No pero yo que digo bueno buenos días muchísimas gracias espero que les haya encantado lo que Leonardo les haya presentado Leonardo es un estudiante brillante que ha demorado en graduarse pero siempre las cosas pasan por algo y traen muy buenos frutos así que van a ver luego las publicaciones de Leonardo entonces no sé si tengan preguntas de lo que hacemos en el grupo aunque creo que ya Leito mejor representados para dónde pero lo que ustedes me puedan decir acabe de terminar clase dime Leito Sí me gustaría que hablaras un poco pues de por ejemplo ahorita hubo una pregunta de que si una persona que no es de la universidad puede ir al herbario o integrarse al estudio de los líquenes también preguntan pues la proyección social que tiene las investigaciones que hacemos en el herbario y la pertinencia que tienen estas pues para no solamente la universidad sino el país entonces me gustaría que me colaboraras con eso Ah bueno entonces yo abro mi cámara para que me vean y conozcan quién es la propia Viviana cómo les va Bueno Gracias Leito Bueno nosotros en el herbario el herbario hace parte a veces no a veces no sabemos realmente cómo funciona la cosa porque hacemos parte del herbario forestal es decir nosotros somos una subunidad del herbario forestal de la universidad pero en muchas cosas somos como como una isla aparte y en muchas cosas somos como el grupo abandonado porque a nosotros no nos dan presupuesto de nada así que nos mantenemos básicamente con lo que hacen los estudiantes toda la papelería y cosas y demás básicamente es de nosotros de lo que hacemos y pues el herbario pasó de ser mi área de trabajo para ser parte de mi vida este año ha sido un poco frustrante no poder ir a trabajar al herbario porque más que trabajar es como el espacio donde habito y donde tengo mi grupo de estudiantes entonces para resolver las preguntas el herbario de nosotros ya creo que Leo les contó es uno de los herbarios más importantes de criptógamas de plantas no vasculares específicamente la colección de líquenes es la primera segunda colección más importante de Colombia y ahora la mayor con ejemplares tipo los ejemplares tipo son los ejemplares con los que se les dan nombres a las especies de organismos en el planeta y una vez que se tienen hacen parte de la humanidad es decir ya no no le pertenecen ni siquiera a la universidad distrital sino que la universidad lo que hace es proteger esas especies esos individuos que son el acervo cultural y científico de toda la humanidad entonces eso es algo que deben saber que si pueden asistir claro el herbario es un espacio abierto es una institución académica es un laboratorio académico donde pueden asistir no solamente los estudiantes de licenciatura en biología sino de otras carreras de otras universidades y profesionales de otras universidades que estén interesados en estudiar en líquenes creo que Leito ya les habló que hemos conformado el grupo colombiano de licenólogos que ahora muy contentos somos A1 estamos clasificados como A1 entonces eso ha sido muy bueno para nosotros y allí pueden ir y estudiar si están interesados para qué sirven los líquenes que sería muy interesante para que ustedes supieran y creo que Leo de pronto ya les hizo un abreboca los líquenes no solamente son organismos que son lindos de por sí lindos de aprender bonitos de estudiar sino que tienen una utilidad en varios contextos en el contexto ecológico ellos prestan muchos servicios ecológicos ecosistémicos donde ellos viven no solamente como organismos que absorben agua y que permiten el agua llegue a otros organismos que están asociados a ellos sino también ellos absorben gran cantidad de CO2 y lo transforman en oxígeno y en agua como que eso lo hacen a través de las algas por otra parte sirven como esponjas por ejemplo en los árboles los briófitos y líquenes se ubican y cuando viene el agua una escorrentía o que llovió lo que sucede es que llega a los líquenes y ellos se van hidratando y a medida que se hidratan evitan que el árbol haya una erosión en el árbol y entonces permite que otros organismos puedan vivir y químicamente todos los líquenes todos los organismos líquenicos tienen una serie de sustancias químicas que son propias de cada uno de cada especie o sea de las 20.000 especies cada especie tiene un juego de química que es único para ellos y esas químicas se han utilizado en muchas partes del mundo se han utilizado por ejemplo como anticancerígenos como algunos se han utilizado para con algunas sustancias líquenicas se utiliza para hacer matar ratones para matar lobos cuando en algunas regiones donde los lobos son peligrosos o que atacan a las comunidades les dan comida con algunos líquenes con ácidos cecalónicos y eso lo que hace es que los mata o pueden utilizarse por ejemplo para curar enfermedades también para quitar el dolor de cabeza el ácido úsnico ha sido utilizado en muchos muchos contextos y en países por ejemplo como Noruega se hacen desodorantes se hacen cremas dentales se hacen perfumes se hacen bloqueadores solares porque los líquenes tienen sustancias que les evitan que los rayos solares le rompan sus membranas y por lo tanto los cloroplastos que tienen allí o la clorofila no se rompa fácilmente así que los líquenes son maravillosos de verdad que son un grupo muy lindo y si ustedes quieren aprender esperamos que cuando volvamos al herbario volvamos el año que viene si Dios quiere podamos estar allí los invitamos los invitamos a que ustedes también hagan parte de este maravilloso mundo del estudio de los líquenes muchas gracias profesora Viviana muy interesante hay alguna pregunta frente a a lo que ha hecho la profesora Viviana yo tenía otra pregunta que es cómo contribuyen las investigaciones a la construcción de conocimiento ah bueno en varios sentidos nosotros hemos trabajado en varios sentidos por un lado hemos organizado una parte del grupo trabaja en la construcción de conocimiento pedagógico entonces elaboran por ejemplo libros y ahora estamos trabajando algunos productos junto con el profesor Guillermo Fonseca hicimos hace unos años y ahora estamos construyendo con unas estudiantes unos trabajos de cómo podemos nosotros transformar la educación o la forma de enseñanza a través de la enseñanza de líquenes es decir dejar de utilizar a la vaca al león al tigre como el ejemplo y empezar a utilizar a los líquenes como ejemplo porque los líquenes viven en cualquier lado entonces al niño le puedes decir salga a la calle vean el arbolito y ahí hay un líquen y entonces cómo funciona ese líquen entonces hemos estado haciendo eso por otro lado trabajamos en la construcción de propuestas de líquenes como indicadores de contaminación ambiental entonces desde allí estamos reforzando algunas entidades donde estamos contribuyendo y tenemos una aliada que es la profesora Margarita Jaramillo de la Universidad Bolivariana de Medellín de Antioquia y ella trabaja esa parte de la manera pues como más general y estamos contribuyendo a cómo enseñar a las comunidades de si no hay líquenes en una región si no hay líquenes donde tú vives no es bueno que tú vives si el líquen murió el líquen indica que son áreas muy poblantes y por lo tanto no es bueno para que tú vivas o sea si ustedes busquen una fotito de un líquen si cerca de su casa no hay líquenes cámbiese de casa cámbiese de lugar porque allí el aire está muy contaminado y por otro lado hacemos investigaciones como la de Leonardo que son investigaciones a nivel básico que al final terminan siendo investigaciones de punta porque estamos redescubriendo la biodiversidad que tenemos es decir nuestra investigación no solamente nos está mostrando cuánta diversidad tenemos sino cuánta diversidad oculta tenemos y cómo podemos nosotros brindar al país por ejemplo mayor conocimiento de la diversidad de líquenes que hay en el país por ejemplo Leonardo trabajó un grupo y comenzó con un número de especies y al final él reconoce que realmente hay muchas más él va a ser autor de cinco especies nuevas para el mundo o sea cinco especies que nadie conocía que nadie sabía que existían ahora Leonardo va a ser el papá de esas nuevas especies y se convierte en una autoridad mundial o sea de aquí en adelante alguien necesita saber de ese grupo y Leonardo es el referente es un referente porque él es el papá de ese grupo de líquenes muy interesante muchas gracias profe Viana la misma pregunta para los otros ponentes para Omar Nels y Karen Jessica o Román ¿cómo contribuye la investigación a la construcción de conocimiento? Leonardo la Jessica Martín que si les puedes regalar tu correo para ponerse en contacto contigo hola profesor Omar sí es decir yo creo que todo lo que hacemos tiende a la construcción de conocimiento social y nosotros pues digamos en el caso de mi investigación de manera puntual abordar los problemas de salud en Bogotá y las prácticas de salud y la manera como la gente atiende su salud desde prácticas alternativas y cuál es esa relación con los mercados que es lo que consume la gente también en esos temas me parece que es una contribución importante en la medida en que ese conocimiento que se produce esa investigación social y antropológica contribuye también a la generación de políticas y de alternativas en los temas de salud allí digamos no solamente es la indagación por cómo atiende la gente su salud no es solamente digamos cómo es que la gente ve el problema de la medicina tradicional y alternativa sobre todo en una ciudad donde confluyen prácticas tan disímiles una ciudad digamos cosmopolita en ese sentido en donde vienen prácticas de todo el mundo sino también cómo es que políticamente la gente va entendiendo sus problemas de salud allí yo creo que que la que la investigación o la investigación que yo ha que he venido realizando pues da muchas aristas para para justamente ver ese problema de cómo es que se resuelve la salud que no solamente se resuelve con el tema de la EPS que no solamente se resuelve con el tema de las urgencias sino que la gente tiene otras alternativas pero también que la gente la gente sufre que hay un sufrimiento también social causado por muchas por muchas razones tanto por los temas ambientales como por los temas políticos como por los temas económicos es decir en ese sentido también digamos mi apuesta interdisciplinaria tiene que ver con la posibilidad de abordar todas esas dimensiones y cierro diciendo que claro la nosotros yo estoy también inscrito en una facultad de educación y digamos cómo también ahí eso hace tiene que ser un objeto de reflexión y que nos permite salir también de nuestros nichos particulares de los cuales nos interesa y que son importantes pero cómo nos proyectamos también a la ciudad región gracias muchas gracias profesor Omar profesora Karen profesora Nelsia profesora Jessica profesor Román Karen ah Román ok primero Karen no pues le sé la palabra a Karen y luego hablo yo bueno dale profesora Karen pues creo que en cuanto la investigación contribuye a construir conocimientos en dos sentidos en un primer momento a nosotros como docentes y es que nosotros al comenzar a hacer estas investigaciones alrededor del tema que hemos abordado podemos mostrar a otros docentes que si se pueden abordar este tema en mi caso con estudiantes con niños de entre 6, 7, 8 años que muchas veces los profesores pues dicen que no con ellos no es posible trabajar este tema para que lo entiendan entonces creo que por un lado al hacer esta investigación y mostrar por ejemplo lo que estamos haciendo el día de hoy a otros que si se puede trabajar y que en mi caso desde la experiencia se hizo unas propuestas se llevaron a cabo y si resultaron entonces creo que eso contribuye un poco a mostrar a otros que a partir de lo que hemos trabajado y hemos abordado con los estudiantes si se puede trabajar en las instituciones de otras formas alternativas como lo dijo no recuerdo que profe lo dijo y es que no podemos seguir usando los mismos métodos de antes sino que por el contrario es necesario renovar los métodos y otras formas otras alternativas de trabajarlo y en cuanto a la parte de los estudiantes que será como la segunda opción pienso que al vivir ellos mismos la experiencia de cerca como en el caso de las plantas medicinales que podían tomar la planta podían hacer varias cosas desde la misma experiencia ellos pueden compartir con otros lo que se ha vivido y a partir de su propio conocimiento que han construido su experiencia compartirlos a otros entonces en eso creo que se puede construir conocimientos en dos sentidos tanto para nuestros compañeros docentes como para los estudiantes y que ellos puedan ir divulgando también esa información esas experiencias que han tenido alrededor del tema Muchas gracias profesora Karen profesor Román bueno siguiendo pues la línea que comentaba la profesora Karen los proyectos que se han explicado acá y el que nosotros estamos realizando cómo generan o sea cómo pueden generar conocimiento pues desde la labor pedagógica en la práctica se ve que los estudiantes digamos que descubren cosas conocimientos que antes no tenían como lo explicaba muy bien la compañera cuando están manipulando las plantas desde el digamos desde el mismo principio de ir a cultivarlas a tratar de de que broten de entender digamos todos los procedimientos naturales pero de o sea digamos que en la experiencia en el hacer en el tocar eso es muy diferente a la clase retórica de de escuchar al profesor hablar hablar de teorías pero pues no digamos que no lo sienten cercano porque no no lo están experimentando entonces digamos que estas estas investigaciones estas prácticas ayudan a visibilizar eso que es más la experiencia lo que lo que genera conocimiento y digamos que el el desarrollo el pensamiento crítico digamos en los debates de la ONU también digamos se habla de de la biodiversidad se habla del medio ambiente el calentamiento global y problemas que ellos tienen que ver como si fueran un país o sea que tienen que estudiar como si ellos fueran un país diferente a Colombia y ver como esos países afrontan ese problema y se dan cuenta oiga Colombia está muy mal en eso o sea para cerrar la idea es que como aportamos en el conocimiento pues en el desarrollo de la práctica y el desarrollo de los estudiantes ahí podemos aportar de que la pedagogía puede cambiar y es un conocimiento que tal vez tenemos que divulgar más y más en estas cuestiones de protección o como lo decía otra compañera que creo que fue Viviana que decirles a los estudiantes que ellos mismos verifiquen miren si hay líquenes eso es una práctica diferente es algo que tenemos que renovar en Colombia cuando se habla de biodiversidad cuando se habla de protección del ambiente digamos a veces ponen los temas como muy teóricos como muy allá lejanos como que eso no me compete porque no lo estoy viendo no lo estoy viendo cuando la o sea lo correcto sería hacer que los estudiantes sientan más cercano eso sientan que es un problema de aquí y de ahora y que lo experimenten lo experiencen o sea que su experiencia sea la que les diga oiga si esto que estoy viendo está o sea es correcto o no esto que estoy viendo no es lo que estoy viviendo nuestro aporte al conocimiento es hacer que los estudiantes en su colaboración en su desarrollo puedan aprender de una manera mejor una manera diferente a como se viene aprendiendo desde hace 200 años muchas gracias profesor Román muy interesante no sé si alguna tenga otra otra acotación o alguna otra intervención si yo quisiera aquí decir algo profesora Viviana y es pues lastimosamente no estuve presente cuando estaban haciendo la presentación el profesor Román y la profesora Karen pero pues más o menos estoy entendiendo el contexto y realmente lo que dice el profesor es muy cierto profe Román lo que su merced dice es muy cierto y creo que algo algo que a mí me dejó impactada muchísimo fue hace dos años creo que fue cuando fue la acreditación de la facultad que vinieron nuestros jurados y entonces nos miraron los padres y nos dicen que nosotros como hemos transformado la educación o no mentiras nos dicen es como cuál es el mayor logro que tiene la facultad y entonces alguien responde que el mayor logro es que nosotros graduamos anualmente gran cantidad de profesores y que estos van a los colegios y que van no solamente a Bogotá sino a todas las regiones de Colombia y entonces el jurado o uno de los profesores pares dice no, yo no le estoy preguntando cuántos obreros usted forma yo estoy preguntando es ustedes cómo impactan la educación en Bogotá ustedes qué han hecho para transformar la educación porque ustedes son una facultad de educación y a mí eso me dejó a mí eso me puso en shock y me hizo pensar realmente nosotros cómo podemos impactar la educación en Bogotá y creo que una de las cosas que podemos hacer es lo que dice el profesor Román y la profe Karen empezar a hacer investigaciones que padecen pequeñas pero que en realidad son cosas muy grandes porque están transformando la educación y es hacer cosas para que desde la escuela el niño se dé cuenta que él en su en su de alrededor en su cerca suyo encuentra muchas cosas para hacer pequeñas investigaciones y en la praxis va encontrando el verdadero sentido de la ciencia y de cómo aprender ciencia y de cómo ser un investigador y hay que decirle al niño desde pequeño que él puede ser un científico un científico no es solamente el profesor allá Albert Einstein no yo soy una científica profesor Román es un científico la profesora Karen todos los profesores somos científicos cuando estamos produciendo cosas Leonardo ahora que va a sacar su artículo él es un científico y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es mostrar esto a la comunidad mostrar cómo nosotros podemos transformar la educación en Bogotá hoy hay una cosa muy linda en Colombia en Bogotá que se llama el proceso de mil ideas para Bogotá para la educación en Bogotá por favor entren mire es algo que está haciendo la alcaldesa y es entremos y cada uno desde nuestra mirada cómo podemos transformar la educación en Bogotá entonces si ustedes pueden ingresar ya voy a buscar el enlace se los pongo acá pero la idea es que con nuestro trabajo podemos transformar la investigación y eso lo podemos hacer nosotros desde el aula de clase la profe Karen decía algo y a mí me pasó hace unos años y es tuve la fortuna de tener unas estudiantes que estaban haciendo como una tutoría porque habían perdido muchas veces su clase de genética y entonces las pusieron conmigo y cuando yo están conmigo yo les dije les vamos a enseñar a los niños genética molecular y ellas me dicen pero profesora cómo se le ocurre cómo vamos a enseñar genética molecular si eso es una cosa de punta que sólo sabe tres personas en el mundo y yo le digo cómo es usted ignorante decirme eso no señora todo está a disposición los programas están allí vamos a enseñarle a los niños a que jueguen con genética molecular vamos a enseñarle al niño desde a él le gustan los elefantes vamos a enseñarle cuántas especies de elefantes hay en el mundo le gustan los gatos entonces cuántos felinos hay y es desde cosas y es desde el conocimiento y al final mis estudiantes estaban felices porque ellas crearon toda una clase para los niños niños de quinto de primaria con genética molecular así que eso se puede hacer y lo podemos hacer nosotros desde nuestro trabajo muchas gracias profesor por la intervención muy interesante Leonardo creo que vas a decir algo no 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 tranquilo ok alguien más quiere tener otra intervención antes de terminar o algún aporte o alguna invitación a los a los participantes que están en esta sala puedo decir una última cosita claro pues me parece muy interesante lo que dijo la profe Viviana y cuán importante es que desde la infancia comencemos a tocar y abordar tantos temas del medio ambiente que si empezamos a hablar sobre las problemáticas que hay en el ambiente sobre su importancia de muchas cosas en el ecosistema desde la infancia no tendríamos que batallar tanto en el ahora para que otras personas puedan conocer la importancia de las plantas nativas de los líquenes de la parte de salud si todos esos temas se abordaran desde la infancia en la educación podríamos cambiar a un a un futuro varias cosas que pues hoy en día como docentes nos toca comenzar a abordar esos temas ya con jóvenes o ya con adultos entonces creo que de ahí como que se podría partir de abordar esos temas en la infancia ya muchas gracias profesora Karen la profesora Viviana ahí compartió el link de la secretaría creo que es sí sí por favor participen mire no es que a mí bueno a mí me paga la universidad distrital por lo tanto me paga el distrito y Claudia es mi jefe entonces miren hace unos días perdimos algo y fue cuando la universidad cuando hubo los foros locales nos dijeron que votáramos porque como queríamos repartir el 60% del presupuesto que había en Bogotá y muy pocas localidades votaron por educación solamente dos localidades votaron por educación y eso nos bombardearon todo el tiempo y la gente no escribió entonces por ejemplo yo escribí yo me metí en la localidad de Santa Fe para poder pedir dinero para la distrital pero parece que casi nadie pidió dinero y nos fregamos no nos dieron ese dinero para nosotros entonces fíjense que desde esa parte política también podemos cambiar entonces entremos a este millón de ideas por favor por favor por favor y transformemos la educación en Bogotá muchas gracias profesora Viviana si tienes razón porque a veces no participamos y después se va para otros lados ese dinero algún otro comentario antes de terminar profesor Omar profesor Román profesor Leonardo si era básicamente quería aprovechar la oportunidad para discutir frente a lo que es la educación no formal la importancia que tiene la educación no formal en estos momentos nosotros debemos estar preparados para estar en territorios donde es muy difícil abordar la educación como los conocemos de la particularidad de un salón de clase ¿cierto? para comunicarnos con los campesinos con los niños que están en el campo con los ancianos es muy difícil hacerlo bajo esas vías entonces si los invito a que promovamos la investigación en educación no formal son es un mecanismo muy complejo y muchas veces ha sido despreciado y muchas veces es mal manejado porque pues no existen herramientas para lograrlo y hacerlo de buena forma entonces creo que es algo que nos falta y los invito pues a que abordemos este tipo de investigaciones ya que son muy efectivas sobre todo para un país lleno de ruralidad y donde las herramientas tecnológicas son limitadas gracias muchas gracias profesor Leonardo profesora Nelsi profesora Jessica o profesor Román alguna otra intervención antes de terminar bueno entonces damos por terminada la sesión de hoy agradezco a todos los participantes a los ponentes los felicito muy interesantes las investigaciones y espero que puedan seguir mirando las otras investigaciones de las sesiones de esta tarde la de mañana y la de mañana en la tarde les deseo muy buen día muchas gracias a todos a los presentadores profesor Román profesora Karen profesor Omar profesor Leonardo y profesoras Nelsi y Jessica y la intervención de la profesora Viviana les deseo un muy buen día y muchas gracias por haber asistido hoy muchas gracias muchas gracias por este espacio muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias a ustedes gracias muy buen día gracias